Bueno, ahora sí, vamos a jugar algo muy distinto a lo que acabamos de jugar, muy distinto, esto acá, bien, 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 esto para acá, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, esto ahí, ajá, ahí está, ahí está, se ve, se ve, se ve, hay que ver si se escucha, hay que ver si se escucha, pero se ve, bien, 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 uy, 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 vamos a ver qué tal, cómo se escucha, se escucha bien, se escucha bajito, qué onda eso, a ver si me pueden, si me pueden decir, me pueden, me pueden comentar, cómo se escucha, bueno, ahora no está, pero bajito, se oye bien, puta madre, esas opiniones ahí cruzadas, a ver, Makoto bajito, ahí le subí un poquito, a ver, me van diciendo, eh, me van diciendo, pero bueno, se llama Thunder Ray, vamos a jugar esto, no es muy largo el juego lo que vi, eh, ahora mejor, ahí bien, creo que bien, bueno, si dicen, creo que bien, vamos a subirle más, entonces, ahí está, bueno, les comento, este juego, que están viendo acá, eh, es de, eh, Purple Tree, como ven ahí abajo, esperen que tenía bien el nombre acá, porque lo quiero, lo quiero leer bien, eh, Purple Tree Studio, eh, no sé qué tan, qué tan bueno estará, pero lo quiero probar, resulta que este juego es de Purple Tree Studios, es de una desarrolladora, un equipo de desarrolladores argentinos, eh, ahí lo ven, 2023, Argentina, ahí está ahí abajo, un grupo de desarrolladores argentinos de Buenos Aires, así que, vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo está, no he tenido buenas experiencias, por eso digo, vamos a ver cómo está, vamos a poner Thunder Ray, juego argentino, tiki, ahí, y vamos a ponerle Thunder Ray, acá en el, y tiene categoría, muy bien, muy bien, muy bien, Thunder Ray, muy bien, eh, bien, y vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué tal, porque no soy muy bueno en los juegos en general, pero de peleas, eh, eh, la madre, y de peleas menos todavía, eh, ahí está, ahí está el chat que no se estaba viendo, listo, así que, es un beat em up, la verdad, no tengo mucha idea, pero vamos a ver, saga de campeones, uy, novato, contendiente o bestia, y mira, yo lo tendré que poner en novato, pero vamos a ponerlo en contendiente, Rico, récord, 12-02, no sé qué significará eso, porque yo de boxeo, cero idea, peso 85 kilos, hola Mimi, bienvenida, bienvenido, ¿cómo anda? Buen viernes, vamos, contendiente. In the world of boxing, one fighter stands above all the rest, Thunder Ray, a name that strikes fear and boasts an undefeated streak, leaving a trail of defeated opponents in his wake. His talent and determination captivated all, instantly making him a sensation. Winning lost its charm as he longed for a worthy rival to test him. His rumored retirement caught Rico's attention, presenting a final chance to challenge Thunder and break his undefeated streak. Mmm, claro, Rico es el nombre, qué boludo, gracias por los, por los, por los, por los, por los, por los, por los beats, señor Wolf, eh. Javi Rico Hermano, quería sacar, captura los controles y no me dio ni tiempo. No me dio ni tiempo. No me dio ni tiempo de ver los controles. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Ajá, hago ese para lanzar un ataque bajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, bueno, como estarán viendo, el juego está muy inspirado en el, en el famoso punch out. Ajá, QW para golpear el rostro. Ajá, QW para golpear el rostro. Uy, no, acá requiere unos reflejos que no tengo, ¿eh? Presiona abajo para esquivar y evitar ataques altos. También puedes detener ataques altos. Presiona arriba para bloquearlos. A ver, vamos a, la verdad, se ve bonito, ¿no? Se ve bonito. Uy, manté presionado E o D para un ataque más poderoso. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, pero no lo tira! O sea, si lo suelto no lo tira, tengo que mantenerlo y pegar con otra cosa. Ah, sí. Lo mantengo y aprieto un botón en específico. ¡Oh! He's a tough one. Show him why you are the best. Me da un miedo. Si no hay referencia a Mike... Mordidas locas, Tyson me enfadaría. Para mí, ¿qué tiene que haber, eh? Su supermedidor está lleno. Presiona ambos botones de charge para un ataque especial. Uy, de esto no me voy a acordar. Mirá si me voy a acordar de los combos. No me acordaba lo del Yakuza. ¿Te pensabas que me voy a acordar de esto? ¡Ese petejo! ¡Ah, la mierda! Ahora gana esta batalla. A ver. Bueno. Bien. A ver, quiero practicar un poquitito esto. ¡Uy! ¡No! Ahí me salió mal. Bueno. ¡No! Pero, loco, dale. No empecemos, eh. No empecemos con las cosas raras, eh. Pero, hermano, ¿cómo te esquivo eso, hijo de... ¿Cómo te esquivo eso, hijo de puta? ¿Cómo te esquivo eso? ¡FORRO! ¡Ay! 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 ¡Ah, bueno! Bueno, bien. ¡Gone! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No, me estás pegando muy rápido, loco! ¡No, no, no! Así me cuesta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Le interrumpí el ataque! ¡Pero qué sabroso! ¡Toma, mierda! ¡Toma! ¡Uy! ¡Me esquivo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Six! ¿Qué pasa, papu? ¿Te duele? ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero, ¿cómo? ¡Uy! ¡Ese ataque! ¡No sé cómo esquivarle esa, la verdad! ¡No les voy a meter! ¡No les voy a meter! ¡Uy! ¡Cómo me estoy comiendo! ¡Cómo me estoy comiendo la papita! ¡Pero! ¡Tengo el super attack! ¡Pero cómo carajo hacía eso, el super attack! ¡Pero puta madre! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esto va a ser practicar hasta que entienda los controles! ¡Hasta que entienda cómo carajo se hace esto! ¡Va a llevar un rato! ¡Au! ¡Va a llevar un ratito! ¡Uy! ¡Mira cómo tengo el cachete inflado! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me costó un huevo, eh! ¡You win! ¡Ha ganado! ¡Gracias! ¡La clasificación de! ¡Sí! ¡No esperaba más que eso! ¡Muchas gracias! ¡No esperaba! ¡No esperaba mucho más que eso! ¡Está bien! ¡Está perfecto! The fight ends within minutes, showcasing Rey's unmatched skills, leaving the audience in awe. For Rey, this might mark the culmination of an extraordinary journey. Suddenly, a peculiar alien creature points a gun at Rey. And blasted him. He was surrounded by a mesmerizing fusion of abstract cosmic landscapes. Within a few seconds, he found himself standing in a completely different environment. ¿Cómo? In the center of the arena, a massive... ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡No pueden pasar! ¡No! ¿Qué qué? ¡No! ¡No lo veo y ya me imagino de perrito! ¡No! ¡No! Debería darle a novato, pero no, no, no. Contendiente, papu. Dale. ¡Ajá! ¡Dobleta! ¡Taca, taca, taca! ¡Sí! ¡A ver! ¡No! ¡Es Bain! ¡Es Bain! ¡500 kilos! ¡Es Bain! ¡Es Bain! ¡Eh! ¡Nos pusieron en un torneo galáctico de pelea! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Este challenger es un colosso cyborg, así que estén cuidadosos! ¡Ajá! ¡La única manera es de... ¡A seguir ganando! ¡La cara! ¡A ver! ¡A ver cómo sale esto! ¡No! ¡Uh! ¡Voy! ¡Lo intenté! ¡Es que no me memorizo! ¡Pero la puta madre! ¡Pero hermano! ¡Pero! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Me hace mierda! ¡Eh! ¡La verdad! ¡No! ¡Le tengo miedo! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Au! 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 por dios estos juegos no son para mí a mí poneme mejor un point and click ah bueno facilito no sé cómo escribí eso bueno pero por lo menos me había aprendido un poquitito el patrón si como me comí no dije nada no aprendí absolutamente ningún patrón no me hizo como no 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 what pero si antes lo escribí porque ahora no lo escribí antes hice lo mismo y lo escribí tomá el gol se cagué oh 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 puta madre what ay no ay 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 no especial kit no pero hermano me re cagó culiando por dios por dios vamos de nuevo vamos de nuevo si me comí la noqueada de mi vida vamos de nuevo vamos que se puede se puede se puede es agarrarle un poco la mano no eso que hice ahí pero a ver a ver hijo de puta dale pegame bueno no estaría funcionándome es que hay que ver los patrones y toda esa mierda y no what pero cuando se mueve de cierta manera uh 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 se le dice dale pegame le pega pero no así quise decir el pegame y dejate esquivar es distinto es que supongo que depende de como mueve de como mueve el brazo porque a veces que lo mueve es que ven a veces ese ataque haciendo eso lo he podido esquivar otra vez no tomado mierda está que cargado uh 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 y no me funciona uh 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 me salió mal uh 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 no te levantes por favor puta madre claro se va a levantar si es otra fase esta tengo que aprenderme en que momento hacerlo de abajo lo de arriba no tengo que eso si no veo nada pero lo escribí tomo ya que corgado hijo de puta no no me alcance a agachar hermano no me alcance a agachar bueno 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 se aprende esto como en la vida aprendes a las trompadas vamos está bueno eh la verdad me gusta me gustan los diseños las animaciones la verdad creo que está bien hecho está bueno hijo de puta hermano tal vez con el sonido me pueda guiar también dependiendo de que sonido haga no pensé que iba a poder esquivar eso lo esquivo al lado opuesto boludo a la mierda bueno dale papu Toma ¿Estaba rica la vapita? Dale, otro ¡Ole! ¿Estaba rica la vapita? ¡Uh! ¡Hm! ¡Hm! ¡Mmm! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ole! ¡Uh! 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 Me la comí ahí Bueno Como la intenté esquivar hacia el otro lado Y no la esquivaba Pensé que ahí la podía Pero no sé Ahí tal vez tenga que O levantar o agacharme ¡Uh! ¡Uh! ¡La concha de todo! Dale Me equivoqué de lado ¡Me pongo nervioso! ¡Loco! ¡Me pongo nervioso y me equivoco! ¡Uy! ¡No veo un choto! ¿Me pones un zoom por 200? ¡Loco! ¡Bien! Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo que se puede Vamos de nuevo Hola, señor Zirxen Bienvenido Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Es aprender Fallar 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 Como en la vid ¡Uh! Igual estaría bueno Que me dejes de bloquear todo Hijo de puta Antes no me bloqueé bastante Lindo combate ahí ¡Ahí me falló! ¡Ahí me falló bastante! Me metió un lindo combo Bien metido ¡Ahí me! Es que Me confundo cuando pega arriba O cuando pega abajo Igual Dice algo distinto Así que tengo que estar atento A lo que dice ¡No! Me pone muy nervioso ¡Me pongo muy nervioso! ¡Loco! ¡Me pongo muy nervioso! ¿Qué te digo? ¡Me pongo muy nervioso! Toma la mierda ¿Por qué lo spameo? Si creo que A ver No, no me funciona Es que claro Si hago así no me puedo agachar Entonces tengo que elegir Que es lo que hago ahí Tengo que elegir bien No, es que a veces dice Dice lo mismo Y hace otra cosa Así que no debería Tal vez guiarme tanto Por eso Dice lo mismo Oh hijo de puta Pueño 2 3 4 4 5 Uy soul liu 5 como me comí la papita a ver hijo de puta, no haces nada como me la comí ahí loco, pero es que no sé como ajá, sí, era tan simple como agacharse hermano, le volé las trepas le volé las trepas, no puede ser le volé las trepas has ganado y sí, y a la primera además ¡NUEVO PODER! ¡THUNDER UPPERCAT! ¡Uy! a ver si me lo acuerdo si me lo recuerdo estoy todo molido a palo ¡Cobra! ¡Uy! ¿qué va a pasar acá? a ver a ver cómo nos va con Cobra ¡Bueno! me da un poco de miedo el señor se ve mamado y a la vez se ve ágil ¡NOOOOO! ¿qué son esos movimientos? a ver no era así estoy esquivando para el lado opuesto estoy esquivando para el lado que no es ¡La puta madre! ¡Uuuh! ¡1, 2, 3, 4! me veo complicado no les voy a mentir tremendo culazo tiene le vi el culazo ahí que tiene porta un interesante booty saca como unas garras o algo así ¿tienes garras el hijo de puta? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Toma! Solamente me tumbó dos veces ¡No! ¡Qué! ¡Bueno! creo que eso con moverme a los lados ya lo evito ¿no? ese ataque no lo he esquivado ni una sola vez porque siempre me muevo al lado opuesto ¡Puta madre! gracias vamos de nuevo segundo intento si levanto así puedo es que claro la pata supongo que depende de dónde esté el ojete será puta madre no puedo esquivar ni una sola vez he podido esquivar ese ataque ah no es para me debo tener que agachar me agaché con una patada vertical la verdad que no pegó una me equivoqué otra vez la cagué de nuevo dale b ah si está está potente el asunto podría cargar para el upper cat pero bueno me conviene porque son dos barras seguro debe hacer un daño tremendo si logro cargar eso es un cabezazo tiene un cabezazo lo que me hizo el hijo de puta pero la no no es ahora la otra pata me hizo combo de patadita y patadota que hijo de mi puta que hijo de puta si ya sé que perdí gracias vámonos 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 poco a poco vamos a ir aprendiéndolo poquito a poquito es que encima me los bloquea me equivoqué dale eso al fin es que juego la puta madre no para que hable guap pero si le vi dos trampas si lo pongo en serio la verdad si le pongo el upper cat ese es que si tiene otra tercera fase me jodí eh si es como el otro que tenía una tercera ya estoy jodidísimo no lo siguiente bueno mira ahí por lo menos le pude esquivar el combete ese asqueroso que me hace por lo menos no me hizo dos iguales como me cago no se viene tomo mierda no me agaché con un golpe vertical me cago en la puta no se quedó un golpe se quedó a un golpe a un golpe por dios bueno bueno pero se ha avanzado se ha avanzado se ha avanzado vamos 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 puta madre la de esquivar bien te la sabes porque sería interesante que si te la supieras porque ahora me puse nervioso y la estoy fallando toda me estoy moviendo a los lados en lugar de esquivar como tenía que esquivar yo no te la puedo believe me pongo nerviosito me pongo nerviosito no ahí me tenía que agachar me bloqueo el ataque y cargaba anda a chuparte una vez no sabía ni siquiera que podía bloquearme el ataque eso como me cago es que me quedo en la cosa del otro que lo bloqueaba tendré que haberme lo guardado en serio para la tercera fase porque ah la concha de tomarme creo que ni siquiera voy a llegar a la tercera fase meudeos hola Sayori bienvenido ay la que se me viene ahora ah... 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 bueno ese combate es nuevo eso no me lo hizo antes papeado si me fui papeado como siempre comiéndome los golpes obviamente me dejo pegar a propósitos obvio para practicar eso también lo escribo a propósito para practicar obviamente si empezamos recién empezamos y me va así pensé que si lo dejaba cargando más tiempo a lo mejor si como si hasta que lo esquive si antes siempre lo intento esquivar así no me funciona porque ahora si lo puede esquivar yo no entiendo nada ya no entiendo cómo funciona esto dale papu dale igual creo que me hizo daño me cago bueno le escribí la patada al final le escribí la patada al final un hijo de puta pero hijo de remy puta la de no ponerme todo zoom para que no pueda verte la sabes voy a comer la papota de una manera 1 2 3 4 me acabo me acabo me acabo me acabo NOOOOO LOCO APRETE LA COMBINACIÓN APRETE LA COMBINACIÓN DE TECLAS Y NO LE HIZO EL PUTO UPPERCAT ME CABO EN LA PUTA MADRE ME CABO EN LA PUTA MADRE LO TENÍA LE HIZTO Y NO SE LO PUEDE TIRAR MAJOR JUGAR 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 DE NUEVO READY gracias por los bits señor wolf se agradece muchas gracias la reputa madre me había olvidado me había olvidado que tenía ataques bajos también jajaja y este como esta mas creo que como es como es mas alto y esta mas arriba creo que me conviene mas pegarle abajo me había olvidado que tenia su ataque la verdad jajaja por completo me había olvidado jajaja jajaja uuuh no mira por probar teclas nuevas ahora me cagué muriendo todo culpa de makoto loco putos virus de mierda jajaja 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 ¡Siempre se queda un golpe, boludo! ¡Siempre se queda un golpe! ¡Pero qué recontra, muerda! ¡Porra, manito! ¿Qué hizo, pelurrulla? ¡Ve, mano! ¡Defusa a esa merda! ¡Fuerte! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Yo spameando ahí el botón para cargar la mierda! ¡Pero no tiro nada! ¡Ve, hijo de puta! ¡Anda a chuparte una moronga! ¿Ves, en sube las alertas cuando puedas? No, pasa que si estoy gritando, no importa cuánto le suba, el micrófono le va a bajar el volumen. ¡Esa es la cagada! O sea, le puedo subir, le voy a subir, pero igual el micrófono me la... Si estoy... Es que me... Wolf tiró la cosa junto a cuando pierdo y estoy a los gritos. ¡Y! ¡Está medio difícil! ¡Está medio difícil! Ahí le subí un poquito, pero... ¡Está complicada la situación! ¡No! ¡Ya le subí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya le subí, ya le subí! Si se quedan sordos... No es culpa mía, ¿eh? Es culpa del O.S. Iba a decir de Makoto, pero ya echarle la culpa a Makoto por todo, ya... Ya es demasiado... Y ya no es la culpa a Makoto por todo lo que pasa. ¡No, boludo! ¡No puedo manquearle tanto, hermano! ¡No la puedo manquear tanto, Makoto! ¡Makoto! ¡Dale, hijo de puta! ¡Eso! ¡Ay, no vi que tiró la otra! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en la puta! 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 ¡Yeah, ah, sirve! ¡1, 2, 3, 4... ¡Toma! ¡Te interrompí la silencia! ¡Cuidame un puton! ¡Cuidame un puton! ¡Si! Dios mío Sí, así estoy, cero Me representa mucho La pantalla de carga ¿Cómo? Witch Se viene la funa A ver, quiero reproducir de nuevo la alerta de Wolf Que me sienta mal que no se haya escuchado A ver Acá Uy, me quedé sordísimo Ramiro, secretamente es un Saiyajin Su truco es dejar que lo aporreen Para volver más fuerte Y así ganar con sus Pro Tactics Tecas 12, close tecas 12, sugar Exactamente, mira Wolf Gracias por los bitwins, señor La leyó perfecto La leyó perfecto Soy el Saiyajin de la salada El Saiyajin de los chinos Me dejo moler a palos Pero nunca Nunca aprendo, viste ¿Se oye normal? ¿No está alta? Ah, bueno, bueno Quiero tranquilo entonces Bueno Vamos A ver Contra la Witch A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tiene un campo de energía Eso no se ve lindo Ahora solamente O sea, no son ataques físicos Sino ataques mágicos Continúa rompiendo su escudo mágico Y sale victorioso Ah, se la rebuscaron Para que no la molamos a palos Tenemos que moler a palos Su campo raro de energía A ver ¿Qué es eso? Bien, eso va en el medio ¿Qué hay con eso? Me agacho No sé qué hacer con eso No sé qué No sé cómo esquivar eso Intenté hacia los dos lados Y no me salió Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo con ese ataque, loco? Uy Ah, sí Ah, que sí la molemos a palos Así que se puede hacer Si lo hago bien, ¿no? ¡Pero hermano! 1, 2, 3, go ¡Ah! 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 Uy, la que me voy a comer ahora ¿Qué dice cómo quiere? No, ¿qué es eso? Me agacho No me funcionó Pero hermano Es que no sé ni cómo No sé ni para dónde moverme esa verga Uff Hace ataques que vos podés suponer Pero hay algunas cosas Que dicen ¡Ah! Que no tengo ni idea De para dónde moverme Esto por ejemplo Ah, y me cago Es que hay uno que lo mueve Al último segundo ¿Ven? Ahí me lo movió al último segundo Creo que debería de ver las manos En lugar de Eso por ejemplo Claro, me tengo que agachar Y después no sé qué cosa ¿Qué? Pero si lo había movido Pero si lo moví Si lo moví Yo por la duda Me muevo a los lados ¿Viste? Del miedo Bien, bien, bien Al final Y ahora ¡Así! ¡No, por favor! ¡Así! Es que hay unos Que me los cambia Al último segundo Era un puto rayo gigante No me jodas Está un poquitito Jodido Mira, Makoto dice Uy, es un poco difícil De leer los ataques En este juego Mira, para que Makoto Que se la pasa Difamándome Diga eso Es que el señor Está un poquitito jodido ¿Eh? ¿Para que Makoto Tiene un a favor mío? Y Tiene que estar complicado Un poco Bueno, bueno Dale que se puede Mira cómo se ríe La hija de puta Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede ¡No! ¡Hasta madre! Le subí mucho Ahora me ¡Locota! ¡No! ¡Ira para el otro! Claro, sale una cosita ahí A un lado Tengo que ver eso Cuando hace lo de ¡Oh! Y no sé qué ver Puta madre Es que hay una que la cambia Ese ataque verde Lo cambia a último momento Entonces A lo mejor Tengo que hacer lo que les dije Ver la mano A lo mejor con la mano Te da una pista más clara De para dónde lo va a tirar ¡Toma! ¡Fuñado pa' tu vitor! ¡Eso! Me equivoqué de lado Me cago Que me pongo nervioso ¡Loco! ¡One! ¡Two! ¡Oh! Pero hermano Dale No la puedo cagar así Loco ¡Fuñado pa' tu vitor! ¡Ay no! Bueno Por lo menos De las tres Me comí una nomás No está tan mal Podría haber salido Mucho peor ¡No! ¡What! ¡Me hizo dos iguales! Hermano Me pones un ataque De colores Pero a la vez Me pones toda la pantalla así ¿No lo puedo ver? Me estás cagando la vida ¿Eh? ¡No! Me olvidé de agacharme Tengo que quedarme quieto Y después moverme a los lados Pero me pongo nervioso ¿Qué es eso? ¿Cómo que confusión? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! Bueno Me tira un ataque especial La hija de Remil Putin ¡Ah! ¡Bueno! ¿Pero esa mierda Cómo la esquiva Dice Arce? Me pregunto lo mismo ¿Qué hago ahí? ¿Tal vez con esto? ¿Endurezco los musculotes De la espalda tal vez? ¿Tal vez puedo hacer algo? ¿Maybe? ¿O maybe not? La cagué ¡No! ¡Cachate! ¡Pero me cago la puta! Y no Ya te pones nervioso Te desconcentras Y cagaste No voy a llegar Por lo menos Algunos me los pude Más o menos Memorizar Pasa que igual La manqueo Pero Eso Y ahora voy a intentar Llenar la barra Y dejarla llena Para Pero me cago La puta madre Que lo parió Es que cuando te hace esto Y te deja Te hace un zoom Me caga bastante No 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 Y me olvidé De moverme Bien Se viene A ver ¿What? ¿Esta era la segunda O la tercera? Para Me confundí Hermano Me desorienté Por completo Estaba esperando El super ataque fuerte Y me parece que la cagué Me parece que la re cagué Boludo Era la segunda No era la tercera Por dios Como la cagué Pensé que estaba en la tercera No sé por qué Pero creí que estaba en la tercera La cagué La cagué A por dios No, ya está Ahora sí me comí la papita No tengo No tengo más La puta madre Que no veo Me morí Ok Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Sigo sin saber Si sirve para algo El ataque cargado contra el escudo Porque a lo que veo No le hace nada Pero puede ser que sí, no sé Yo le voy a dar así nomás Golpe rápido y a la mierda Bueno, la estoy fallando un poquito, ¿no? Uy, mirá ¿Cómo hice eso? La reputa madre, ya sabía Había salido demasiado bien, ¿no? No, ¿cómo la cagué? Es que me tengo que quedar quieto cuando hace eso Me tengo que acordar Me tengo que quedar quieto y cuando viene el medio Me muevo a la izquierda, es muy fácil Pero me pongo nervioso, me paniqueo, hermano Me paniqueo, loco One, two Hermana, dale ¿Cuánto va a durar ese ataque de mierda? No me jodas No, me lo cambio Bien, 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 bien No, por qué Eso 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 lo esquive de puro pedo Tengo el aparcal listo Bien, 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 bien Arrancar la oreja, mamu No, no me vas a hacer rojo Así me hizo Se me cagó de risa No le hice Pensé que le podía romper el escudo o algo Me re cagó Me re cagó Se me está cagando de risa Me re cagó Se me cagó de risa Por si se lo preguntan El juego me llevó automáticamente de nuevo al medio ¿Cómo mierda? No, se regeneró el escudo No, ya perdí Cómo me cagó, eh Pensé que tenía que interrumpirlo Toma agua, voy, sí, sí Me pone la toalla ahí Rodándome el cuello y tomo agua Vamos, vamos Vamos que se puede Vamos que se puede El juego está bueno, eh A mí me gusta Tiene un par de cositas con los ataques Que, bueno No sé si es queja mía O si es cosa que es No sé A ver qué opina Makoto Que es el crítico en la sala A ver qué opina Tal vez lo dijo Pero como me están moliendo a palo No estoy pudiendo leer Pero bueno Eso es tema parte No, no, no No, no No, no No, no Es el humano Crítico, bueno, bueno, bueno Entonces, dígame qué opina así así entonces macotó sin críticos y nada les no me no escribe el bulto qué opina bien lo que había dicho para que no puedo hermano dale sos un hijo de porque me moviste el personaje automáticamente pero hermano no me acuerdo no me memorizo todo así puedo ver las luces pero como está todo color blanco no un choto es que saben qué pasa cuando yo hago así antes me devolvió al centro solo entonces intento moverme para otro lado pero no me sirve me lo como ahí no sé muy bien qué pasó pero yo apreté algo no me di cuenta también puede ser bien ahora nos movemos así y me quedo así endurecido en modo defensa a ver si eso me sirve si me sirvió bien me sirvió loco tiene un patrón que se repite la re concha de tu hermana porque es muy parecido al de antes si no la banqueo lo logramos creo que es mucho pedir pero se puede hacer eso fue nuevo fue mucho más suave con la animación de muerte acá hola lobo bienvenido cómo estás buen viernes a ver qué me ha dicho macoto dice nada lo que había dicho que le podrían haber puesto una línea de sonido diferente para cada ataque al menos si os iban a hacer tan difíciles si los iban a ser tan difíciles de leer visualmente si pasa que encima hay una parte donde te deja como medio groggy y te pone todo como en un color gris y con un zoom entonces te cuesta más nuevo poder tormenta de puños no mira la pantalla de carga no que es esto qué carajos es este bicho encima su record es desconocido ay la puta madre qué es esto qué es esto qué es esto se va cambiando la daguita de mano bueno si no era no pero creo que este no creo que acá me voy a comer la papita de una manera que no se imaginan no no se imaginan cómo me voy a comer la papita acá me gustan las animaciones eso sí pero la papota que me estoy comiendo no tiene no tiene nombre no la puedo activar para su lado y tampoco para el lado opuesto tendré que agacharme pasa que ahí hace un combo muy rápido uno uno dos tres cuatro cinco cinco siete cinco dos cuatro cinco cuatro seis cuatro cinco seis seis cuatro tres cuatro Está un poquito jodido, ¿eh? No les voy a mentir. Pensé que a lo mejor con eso esquivaba. ¡Hijo de puta! No, es que esos ataques no sé cómo esquivarlos. No sé cómo esquivarlos. Ah, se nota que es mucho más rápido que los anteriores. No sé si moverme para abajo. Para este sí, para abajo. Pero hay uno que dice, ¡Atac! Y ahí no sé qué hacer. O sea, hay uno que hace como un combete de dos ataques. No sé cómo. Ese. Ese ataque que hace dos. No sé cómo esquivarlos. Ese. No sé cómo esquivarlo. No sé qué hacer. Me envenenó. No me jodas. Se puede aplicar veneno, pero qué carajos. Ese ataque para abajo no es. Mete veneno también, ¿eh? Ojito. Está jodido. Vamos que se puede. Bloquear lo intenté. El hijo de puta me pegó. Ah, vos decís lo de cambio de fase. Eso sí puede ser. Para eso puede ser. Lo tengo que probar. Otro lado. Otro lado. Eso se me hace raro porque... Algunas cosas no... En otros ataques de izquierda a derecha... Me mareé un poco, no les voy a meter yo con estos juegos. Ustedes ya saben que... Ese no era para arriba, tal vez sea para este lado Eso, no tengo defensa Bien Ahí si lo bloqueé moviéndome para abajo, pero el otro no me tocó Ah, le hice un counter, salía que le hice un counter No entiendo muy bien como funciona esto No, pero hermano Me hizo un ataque nuevo Me hizo un ataque nuevo No era así No era así, no era así tampoco Es que la cago, hermano, me pongo nervioso Me pongo nervioso, me pone muy nervioso este pincho Encima cuando me esquiva me tiltea de una manera que no se pueden imaginar Ya está, me comí la papita Creo que ni a la segunda fase llegué esta vez A ver si logro llegar a... Nooo Me cago Sopapeate una piroshca Hijo de puuuu Ven Ven No me está saliendo Pero si logro aprender a esquivarlo Las cosas pueden salir bien No, será para abajo, boludo Para ese te tenés que agachar ¡Meu deus, hermano! ¡Meu deus, hermano! 1 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 7 7 7 8 ¡Loco! ¡Pero loco! ¡Deja de esquivarme todo! ¡Me cago en la puta! Au Osea que no lo puedo esquivar La cae ¡Que me pongo nervioso! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Vaya! Hay un ataque que si no se como esquivarlo Y me da un poco de miedo Que hay uno que hizo antes como que se subió Hizo algo medio raro Hijo de puta, ni siquiera es ese Me dan ganas de tirarle el ataque cargado Solo para ver que Solo para ver cuanto daño le hace No, ese ataque, no se que hacer ahí Ah, me agacho solamente A ver ¡Súper cargado! Ah, me lo esquivó Hermano, me esquivó el ataque Hola Sans, bienvenido Estuve toda la pelea cargando las tres barras Y me lo esquivó Está bien señor Ya estoy jugando mejor sin ver un carajo Bueno, me... No te voy a negar que me cago un poquito lo que me acaba de pasar Me cago un poquito lo que me acabo de pasar Pero bueno Sabe de esquivar el señor Hijo de puta No se como esquivarle la que hace como horizontal Esa no sé como carajo esquivársela Esa no, la otra Esa no la esquivé por manco Pero la otra no sé como era Otra vez la cagué Pero la puta madre Sale esa papea de pirosh Sí ¡Sabe de esos papiados de pirosh ¡Sabe de esos papiados de pirosh! Ese ataque No sé como esquivarlo A lo menos que iba agachándome Pero creo que es porque me agaché en el momento justo Ese ataque de mierda Es que se nota que pega más rápido el señor No, pero Si supieras como esquivar ese ataque Si me lo aprendo Y aprendo ¡Uy! Me la comí Si aprendo como esquivar eso Me puede ir bien El tema es Como A ver Este enemigo podría estar en el Cuphead perfectamente Sí, ¿no? Tiene unas Cuphead vibes Ahora que lo pienso Vale Pero si esquivo bien Puedo tener una chance Si sigo manqueando Y la veo complicada Y ahí nos atacamos a la vez Muy mal timing Tuve Esta que mierda Que me esquiva todo Pero la puta madre Sabiendo como es el bicho Lo que me queda Es guardar la Guardar hasta Para mí es que me tengo que agachar Con esa ataque Pero lo tengo que hacer Con un muy buen timing Que no poseo La verdad La cagué Tanto por el diseño Como por los rompecumbres No Es que ahí me agaché No funcionó No sé cómo es el tema La puta madre No Ahora atácame A ver Voy a practicar Me digas Si me tengo que agachar Acá qué Si tengo que moverme Al otro lado Tengo que No 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 funciona agachándose Pero una vez que sí Le hice como una especie De counter medio raro Pero no sé De qué depende Rami ¿Por qué no pulsas ese En el diseño de intervalo? Porque no me Creo que no me ha servido nada No sé qué hace Tal vez me cura Pero no Las primeras peleas No vi que me sirvieron De un carajo Es como para festejar Como No sé No vi si hace algo Pero ¿Vos viste que hiciera algo? ¿Por eso me lo decí? Pues no lo voy a ver Tal vez me lo perdí Por estar viendo Miles de cosas A la vez Tal vez me lo perdí Me perdonó la vida Ahí, eh Concha de tu hermana Te recupera vida Ah, con razón Mirá Estoy jugando En modo normal Difícil Soy un boludo Les juro Que ni me había dado cuenta Que me curaba Soy un boludo Por Dios Por Dios ¿Viene jugando todas las peleas? Spameándolo de a ratito Nomás Sin entender un carajo Que era lo que hacía Para que se hagan una idea No, es que ese ataque ¿Cómo hago con ese ataque? ¿Cómo hago con ese ataque? Bye No No ¡No! ¡Ataque de mierda! Boludo Me haces justo el ataque Que no te puedo esquivar Sos un hijo de remil puta Hermano Tenés un montón de ataques Me haces justo El que no te sé esquivar Maldito Maldito mamahuevo Maldito mamahuevo Vamos Sí, ahí la cagué Ahí la cagué No les voy a mentir Ahí fue una cagada mía Bastante interesante Bastante intenso Para mí es que tengo que Ponerme en guardia Pero es que no le veo sentido Boludo Boludo, dale Lo ideal sería Pasar esta primera Sin que me tiren Sería lo ideal Pasar la primera Sin que me tiren No, no se me No, me estoy comiendo Todos los golpes Intenté curarme Lo más que puedo No me funciona Igual me olvidé De bloquear para arriba Lo bloqueé para un lado En defensa del juego La cagué No, pero boludo Ya está Estoy jodidísimo No hace esos ataques De mierda Esos ataques No sé cómo Estivarle eso Está jodido Está jodido Y lo que nos pasó Antes encima De que nos esquivó El ataque Con las tres barras llenas La verdad Me jodió bastante Porque uno está Toda la pelea Llenando la barra Y no No causa gracia Ver que te esquiva El ataque La verdad La cagué La cagué Por Dios Un Dos Tres Oh Me causó gracia Me causó gracia Con lucha de tu madre Eso no me causó Tanta gracia ¡Boludo! ¡Boludo! ¡La concha de tu madre! Hermano ¡Vámonos! ¡Boludo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Boludo! ¡Boludo! Es que yo me estoy guardando el poder súper poderoso Porque, como vi antes Con la bruja me convenía guardármelo Y si te lo dan, supongo yo que debe ser para usarlo En la siguiente pelea, ¿no? No, no sirve esto tampoco Tengo que bloquearlo al lado opuesto entonces No, porque si no, no entiendo No Voy a intentar No, para Si bloqueo para abajo, no funciona Si bloqueo hacia la izquierda, no funciona Si bloqueo hacia la derecha, no funciona Si bloqueo hacia arriba, no funciona ¿Cómo el...? O sea, una sola vez he podido... He podido evadir eso Y es cuando salgo de counter Pero no, no, no sé Qué otra manera No se me ocurre qué carajo hacer ahí, ¿eh? La puta madre Dale, hermano La tenías ahí hecha ¿Cómo la puedo mankear así? ¡Makoto! ¡Makoto! ¡Para cuando no ganes el de Five Nights at the Free! ¡Makoto! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡No! No, es que no creo que es daño que sí o sí me tenga que comer porque... ¡Lale, boludo! Pero la concha de tu madre Vi que salió un cartelito de counter Supongo que de alguna manera lo pude evadir antes Pero no sé qué fue lo que hice ¡Para con esa mierda! Por Dios Tentar bloquear en el momento justo Tal vez eso sea el counter del que habla No, no funciona No lo logro entender muy bien Qué es lo que tengo que hacer ahí Y el señor Es que saben qué pasa Yo me estoy guardando los ataques Y viendo que la única vez que lo llegué a usar El tipo me lo esquivó A mí ya me deja un poco en duda Qué hacer Me deja un poco en duda A veces que me lo guarde Y lo ataque justo cuando hace El ataque ese Como que abre la boca O algo así Pero no se me ocurra otra cosa Dale hermano Ya me cagó de nuevo Cuando hace ese ataque lateral No, no funciona Lo voy a hacer para el otro lado A ver qué pasa Dale Dale El teléfono de mierda Se me corrió Por Dios Ahí está Me distrajo el teléfono choto Los virus macotianos Ahora sí Se trasladaron a la realidad Me están moviendo las cosas Me haces ataque inesquivable Gracias 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 Y eso me jode Y eso me jode Mucho me jode Este bicho Está jodido Está jodido eh Hola señor Jaritos Bienvenido ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? Buen viernes señores Si no la cago tanto Podría tener más chance De ganar Si me como todos los golpes Del comienzo Y la veo un poco difícil La verdad Que el señor me esquive todo Tampoco ayuda Es gracioso como esquiva Me gusta la animación Pero no está graciosa la situación 1, 2, 3, 4 Es que me quedo esperando Esos tiempos perdidos Que podría Podría estarle pegando 1, 2, 3, 4, 5 Ni siquiera me curé ¿Para qué me voy a curar? Ya estoy jodido ¿Para qué me voy a curar? Ya está Me como la pirojka Pero hermano Me esquiva todos los ataques Ya van dos veces Que le tiro el super ataque Y me esquiva los dos Loco Pero qué carajos Lo único que se me ocurre Es que le tengo que tirar el ataque Cuando está en esa mierda De que me va a comer Porque si no Yo no entiendo Cómo puedo hacer que funcione Si no No logro entender Qué carajo hacer Bien A ver Bien Por lo menos Ahí sirve Igual me envenenó El hijo de puta No le interrumpí nada Me recago envenenando Pero sí Dale hijo de puta Mi hijo de puta No Lo intenté esquivar Y no pude Ahora vas a pegar el ataque Que yo no sé esquivar Y me vas a cagar Me cago en la puta 1 2 3 Ahora cuando terminé Todos los leo Y no los leo Porque si me van a empezar A decir cómo hacer Lo que tengo que hacer Y no quiero saber Quiero descubrir Cómo matarlo Nervioso No Ese ataque no lo sé esquivar Pero los otros sí Lo que pasa Es que me confundo O Más ¡Suscríbete al canal! 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 no sé qué hice me hizo el ataque que no sabía esquivar me hizo el ataque que no sabía esquivar hermano me hizo el ataque que no sé esquivar incluso consume lo estaba esquivando pero me hizo ese ataque bueno vamos que se puede vamos que se puede loco vamos si no me esquivas igual estaría contento pero no sería la no tendría gracia el juego a su hijo de puta no 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 ¡No! ¡Ah! ¡Muérate! 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 ¡Uf! ¡Muérate! ¡No! ¡Ese ataque sin mierda! ¡Si supieras que hemos esquivado! ¡Estarias comiéndote la papita ya, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Muérate! ¡Sí! ¡Muérate! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Me hizo dos veces seguidas, hijo de puta! ¡Sos un hijo de mil puta! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡Oye! ¡Furo! ¡What?! ¡Me lo cortó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me lo cortó! ¡Pero qué carajos! ¡Bueno, bueno, 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 a llorar a la llorería, vamos! ¡A llorar a la llorería! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La volví a cagar, pero ahí me dio! ¡Uy, no, acá no! ¡Me hizo el ataque inesquivable! ¡Bueno! ¡Lo intenté! ¡Digo inesquivable! ¡No porque sea inesquivable, sino porque yo no lo sé esquivar y ataco! ¡No, no, ataco! ¡Ah, claro! ¡Digo! ¡No es que no se puede esquivar! ¡Es que yo no logro entender cómo esquivarlo! ¡Porque le hice de todo y no logro! ¡Pero hermano! ¿Por qué no lo ataca? ¿Por qué no le pega? ¿Qué es lo que la estoy cagando ahí? ¿Por qué antes sí le pegó y ahora no? No entiendo. No logro entender. No lo logro entender. No logro entender. ¿Tal vez será el frame justo que le tengo que dar? ¿Será eso? O sea, en el frame justo tengo que... Si lo hago antes o después, ¿me lo esquiva? ¿Será eso? Me gustaría probar cosas de cómo esquivar eso, ¿no? Me gustaría hacer pruebitas, pero es que no lo logro entender. La puta madre. No, acá me comí la... Acá sí me comí la piroshka. Bien comida, además. Creo que es porque el ataque se lo hice apenas entró en combate. en esa fase. Puede ser por eso. ¡Qué puta madre, hijo de puta! ¡Pludo! ¿Saben cómo odio ese ataque de mierda, hermano? Pero con toda mi alma, ¿eh? ¡Por Dios! ¡1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. ¿Qué? Es que... Hermano, ¿cómo carajo lo bloqueé? ¿Me pueden explicar? Ahí lo bloqueé. Le hice un counter, pero ¿cómo? O sea, tengo que moverme justo en el frame donde... No entiendo cómo funciona. ¿Es como un parry? ¿Algo así? Me moví hacia el lado opuesto, donde ya me he movido mil y una vez. Y no me funcionó. Y ahora sí me funcionó. Le bloqueé ese corte. El ataque inesquivable lo esquivé. No, no, no. La verdad, no lo... No lo estoy logrando leer del todo al señor este. No, no lo estoy logrando entender. No lo logro entender. Ya me fui para todos lados que atacó. ¿Cuándo eso hizo? Dale que se puede. Dale que se puede. ¿Se puede con la bruja? ¿Se puede con vos, loco? Igual estoy fallando todas las defensas. Así que me parece que veo difícil poder. Pero de que se puede, se puede. ¿Se puede con vos? ¿Se puede con vos? ¿Por qué? ¡Atrás! ¡No, hermano la concha! ¡Tú armonos! ¡Tú armonos! Es que en algunas la cago y si me perdona la vida, pero en otras no Ah, que hijo de puta, me hace justo el ataque que no pude esquivar, boludo Apenas aparezca y le voy a tirar Dale, dale, dale Aunque perdamos, por lo menos ya eso creo que lo entendí un poquito No, me hizo doble, me hizo un bitch slap, hijo de puta, ¿lo vieron o no? ¡Uhh! ¡Sí! ¡Toma mi herida! ¡No! 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 ¡No me digas esto, por favor, querido amor! Gracias, señor Wolf, por esos deliciosos bits. Muchas gracias. ¿Qué es esto? A ver. Bueno. ¿Cómo que domina el tiempo y el espacio? No sé, me da miedo el señor. Me da una Saitama Vibes por la carita que me da miedo. No sé por qué, pero me da miedo. A ver. A ver. Mira la cara. ¿Qué? 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 Bueno. Tendré que moverme para el lado de donde están los agujeros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ajá, bueno! ¡Ajá, bueno! ¡No! ¡No le puedo ni siquiera pegar! Pero. Pero. ¿What? Pero. 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 Por lo menos. Por lo menos ese ataque lo entendí. ha recibido un regalo ay no, no, que me que regalo será vamos a pegar con esto me lo esquivo, que hijo de mi puta a ver que me acaba de llegar que es este regalo, a ver, no no caritos por qué, en serio caritos con el cariño que te tengo, caritos por qué caritos me caritos me acaba de regalar el wedding witch por qué con qué necesidad why why por qué gracias señor caritos por el regalo creo que prefiero que me sigan moliendo a golpes sí que me sigan moliendo que hago cambio ¿hago así? no eso era otro ataque tiene un tercer ojo ahora ah bueno claro tengo que ponerme en ese modo entiendo 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 no, en realidad no entiendo un carajo en realidad no entiendo un carajo que quieren que le diga no entiendo un carajo para celebrar el nuevo let's play que comenzaste ajá gracias señor jaretos bueno este señor va a estar creo que muy jodido que cambia se pone un modo raro con un tercer ojo que yo no entiendo pero eso bien 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 los ataques cargados creo que me los caga o es que justo he tenido la mala suerte ahí me caga ahí ese ataque me cago un poco tendré que hacer el ataque cargado de los tres es que recién empezamos encima esa es la cagada que recién empezamos recién empezamos bien 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 ahora apenas termine esto ahora 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 dale 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 pígale pígale a la mierda ah o ahora esto que se pone en el modo este medio raro ay me olvidé como me comí la papita rayo ay lo hice antes de tiempo me jodí por boludo lo hice antes de tiempo le pego de nuevo apenas empieza y yo creo que sí porque no sé qué hace cuando empieza así que mejor le pego previsoriamente no, ¿qué es eso? ¿qué? 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 pero ah bueno tengo que esquivar las líneas esas amarillas supongo pero ah bueno 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 está potente el asunto la cagué feo ahí no me gustó no me encantaría que solo me spameara si ese ataque porque eso fue el fácil de esquivar uy hago así y ahora hago así bien ya lo entendí ese entendí como esquivarlo no ahora sí primero acá después al medio bien 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 está divertida me gusta no más que bueno al final como que me me cagaron un poquitito ¿no? ahora gachate eso y ahí la cagué 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 12 12 10 9 10 11 11 Bien ¡Ay! ¡Quería pegarle antes de... ¡Por Gritty! ¡Eso me pasa por Gritty! ¡Ay! Si hubiera tenido un golpecito más Le hubiera podido hacer el... El doble coso, pero no importa Con la sola, está bien ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Ay! Se viene ¡Y! Esa última ¡Y! Como que me la comí Un poquito de gratis, ¿no? Me cagaste un poco ahí O sea, no me la comí de gratis Sino que estaba jodida No sé por lo menos fácil A ver, decime que le pega, por favor ¡Sí! ¡Eso! 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 Señor, por favor Me puse nervioso ¡No! Me morí Me morí A esto no le puedo ganar Me morí ¡Uh! ¡Sí le vení! ¡No! ¡No! ¡Me esquivo! ¡Sí! ¡TOMO MIERDOOOO! Se pudo, loco Se pudo Pude esquivar eso del modo Super Hexagon Solamente porque siempre es el mismo patrón Primero hay que esquivar a la izquierda y después a la derecha Si no estaría jodidísimo Jodidísimo, pero se pudo Lástima que como Me puse, me quedé medio groggy Como que me puso todo en blanco y negro Y no pude ver en todo su esplendor La animación de La animación de muerte y todo a color Y todo bonito, porque el juego tiene O sea, los gráficos, todo lo que es el arte Es precioso Y no lo pude ver por eso, pero bueno Así estoy, me encantan las pantallas No No ¿Qué es esto? Me da unas vibes Me dio unas vibes De Piccolo, de Dragon Ball Y, pero Espero que, no sé Me imaginé Piccolo, Dragon Ball Con la habilidad de Hit No digo Jiren Porque si no ahí sí me revientan el ojete Pero de Hit ahí De pausar el tiempo Esperemos que no haga nada así Esperemos que no haga nada así A ver qué pasa Porque serían ya dos enemigos que Hacen cosita con el tiempo Así que no creo We are at the final stages of the tournament Etapa finales The next fight is against none other than The reigning champion of But wait Oh no What a brutal attack This guy sounds familiar Evil Rico What? Es el, es el contrincante El primero que peleamos Looks like Rico Has been modified Into a superfighter Ay no I didn't see that one coming Ay no Use his fighting style To continue the winning streak A ver No Hermano tiene un Me intimida mucho A la mierda Y mira Me está Hijo de puta Me cuesta Supongo que es una plática Como todo Pero Me cuesta un poco Leerlo al señor Me cuesta un poquito Leerlo al señor Wow Ni siquiera le pude Ni siquiera le pude Tomar la primera fase Ni siquiera llegamos a la segunda Está jodido Tiene la velocidad Mucho más aumentada Y tiene otros combos Que antes no tenía Creo Uff Bueno Y no alcancé Ni siquiera Llegar a la segunda A la segunda fase Bueno Así no era Loco Está jodida Hasta que le logre Leer los ataques No sé por qué Lo moví para el otro lado Si así va bien Así no era Así no era Ese era para abajo ¿Cierto? ¿Cierto? Estoy un poquito jodido Con este señor Pero eso he dicho con todos Así que A intentarlo Hasta que se pueda Hasta verle el patrón Al maldito mamahuevo Uff Como me dolió eso Me recago Me cago eh Meo deus mano eh Meo deus Y debe Yo supongo que va a tener Tres fases también Este maldito Así que va a estar Va a estar jodidito eh Ahí me tenía que mover abajo O abajo O hacia su lado Cata porque Parece como que es un combo De tres Pero te pega un último Ahí en el centro De la pantalla Que te deja Completamente cagado Y me bloqueó El ataque Me bloqueó El super ataque Que loco Macota Uff 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 Dios mío Meudeus Se viene media hora En fase 1 Probablemente La verdad Me parece que si Era para abajo Me parece que si Cero Se viene media hora O una hora Para el otro lado Porque la cago así Porque soy así Uff Está jodido Está más jodido Que los demás Si Esa era para abajo Si lo esquivo bien Y no la cago Uff Me peguna en el medio Bien sabrosonga Uff En la fase 3 Sabe del juego Y toqué La vida real ¿Te imaginas? Yo con mis muñones Le digo Yo con mis manos Humanas Y este bicho Ahí extraterrestre No Sabes como Pero hijo de puta ¿Cómo mierda? Le equivoco No sé No sé cómo Agibarle eso Uff A ver Vamos que se puede Se puede Me duele la muñeca Encima La puta madre Habré posicionado mal Esto mientras estaba jugando No Era para abajo Boludo O sea Por lo menos Algunos sonidos Si están asociados A ataques Creo El tema es que Yo estaba mirando Las animaciones Así que tengo que Centrarme también En el sonido Boludo Ahí si lo había movido Apreté la tecla No me jodas O sea Ese ataque No tengo Ni la menor idea A lo mejor Si me pongo Modo defensa Me comí El ataque El tercer ataque Ay El tercer ataque Que te regala Ay Que rabia Me da confundirme En esa mierda Loco Por Dios ¡Vamos! Vamos 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ay, será para abajo, puta madre Dios, no paso de la fase 1, loco Lo pegale, boludo ¡Por Dios! ¡Mirá ese pixel de mierda! Anda a chuparte una piroshka Anda a chuparte el análisis de Madoka de Makoto ¡Por Dios! ¡Dios mío, boludo! ¡Qué recontra megacarajos! ¡Mirá para abajo, hermano! ¡Mirá para abajo, hermano! anda chuparte un haber que ataque de mierda ese ataque te insta tumba no está mejor antes de leer los ataques en batalla completa ascienden como es con el fob bien imagínate con un zoom de la gran que no ven y desde donde pegan por dios hola saco min será el final vos y por qué me dio venir que no tengo la leve sensación de que el sufrimiento no se termina así tan fácil le tiré el ataque especial a la vez que él me estaba atacando y me lo esquivó y claro pero como voy a no no puedo ver con la pantalla así la verdad la papita que me estoy comiendo no está sabrosa de esas papitas que la comés y decís que rica papita está la papita que sí que dolor de papita y no del dolor rico en el dolor feo aquí hijo de puta y así me va en la primera fase ustedes imagínense primera fase y me va así tan jodida la situación es que no logro no me pongo nervioso no logro leerle los movimientos y el tercero me lo cómoda gratis porque me olvido que el hijo de puta a veces pega dos ataques o sea que pegue un tercero es un hijo de puta es un hijo de puta es un hijo de puta 1,2,3,4,5 hermano boludo boludo de dejar de cargarme con los virus me acotaba por favor es un y la pibos y si hago para arreglo dice power le puede llevar esa ahora no lo hiciste hijo de mi puta estaba apretando la flecha porro porro tramposo tramposo tramposo, sos un tramposo, sos un tramposo papu, sos un tramposo de mierda de mas, forro de mierda, apreté el botón para arriba, no me jodas, hijo de puta, what? no se como carajo es que es eso, no te la puedo creer, no se como carajo es que es esa mierda se activó nuestro instinto por un segundo con solo moverme hacia abajo ya estaba, anda a cagar, asi de facil era, no te la puedo creer, no te la puedo creer, para, 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 tengo que testear esa mierda toma, listo porque se ve como si ahora fuera mas rapido estoy teniendo unos flashbacks de... de... de Silent Hill 2, que no me gustan no me gustan nada los flashbacks que estoy teniendo hermano tengo tantas mierdas en la cabeza ahora mismo que tengo que esquivar que no me puedo concentrar en el aquí y ahora no puedo ver qué mierda es lo que está pasando porque estoy con calle de todas las otras mierdas y planeando como carajo voy a poder esquivar las no se me está complicando un poco la existencia estoy doble ataque no ayuda un raro tirando golpes al aire que raro hago que se puede vamos que se puede no en esta en esta ni en pedo pero vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede lo del ataque cargado no sé si me conviene o no me conviene viendo las cosas como están no dios mí esta mierda del entretiempo también que con el tipo riéndose es como ocurre cuando me provocaba en la pelea es igual me hace me da las mismas vibes el resultado del mismo además termino papeado es que encima no te da no te da cuánto te da de tiempo no te da ni no te da un segundo te da unas pequeñas milésimas que son los parrys de dark souls hermano déjame de joder bueno en realidad creo que los parrys del dark souls son más fáciles nada más que nunca los practiquen ay au aquí está recién empieza y ya me papearon hay botón de reiniciar si hay botón de reiniciar es que si van a cuando llega un punto de esto y todo papeado me comí es que no me no me deja no me da no me da chance porque estoy apretando un botón que no tengo apretó sin querer un botón me mueve y me y me caga puede ser pero hermano entre que me esquiva todo que me pega ataques ahí uno que pega al centro y demás me deja bastante confundido no si el el patrón del señor me estaría costando comprenderlo es que ven ahí hay uno que me hace que me pega uno ahí y después me pega otro otro en el medio no sé cómo esquivar ese que está en el medio bien bien ahí la cagué y ahí la cagué no esperaba dos iguales bye dale te voy a poder pelear y todo segunda fase super mega metido en drogas y con un zoom que no me deja ver qué ataque va a ser la verdad está jodido está jodido ahí la voy me he comido además boludo apreté la tecla para la derecha porque a veces me lo toma me lo toma dependiendo de qué humor esté viste apreté el botón de la derecha no entiendo algunas cosas lo apreté o lo apreté muy tarde puede ser que lo apreté muy tarde que es lo que no sé será que a lo mejor sin querer no me doy cuenta lo mantengo y eso hace que que me que me cague el movimiento o algo así porque aprieto y no no sé puede ser eh ahí la cagué yo a lo mejor te reta más guardarte en súper completo para la fase o sí me parece que sí es que creo que lo que tengo que hacer es aprender a esquivar esto cosa que se me está dificultando mucho hola rey bienvenida cómo estás bienvenida rey buen viernes cómo va la vida yo estoy acá súper tilteado bueno está bien no boludo es que justo en el momento el que me muevo para el costadito hermano no puedo tener tan mal timing para estas cosas dale que se puede dale 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 la cagué igual no sé en qué momento hacerle el ataque el ataque cargado porque el hijo de puta dale no me pongas esto así no puedo ver boludo no puedo ver o sea poneme algo así de groggy deformame y cosas pero no me hagas zoom porque no puedo ver cómo va a pegar o sea tengo que tener las tres barras llenas al comienzo de la fase para pegarle porque si no no puedo me bloquea todo me lo bloquea no sé cómo hacer tiene que ser para mí tiene que ser cuando empieza la fase así que probablemente tenga que darle con las dos barras porque si no poncha de tu reputa madre sopapeame la piroshca papu hijo de mi puta sopapeame un análisis de madoka no es imposible es imposible esquivar cuando cuando hace el zoom no me hace el zoom es imposible esquivar no puedo hacer nada no no uu la que me comí ahí Es que sí, yo le he hecho cuando cambia de fase el ataque, pero no sé, tal vez tardé. Tal vez lo tenía que hacer más rápido o tal vez no se le puede. Que puede ser también. Vale, vos no tardas tres años para se levantar. No, la papeada es monumental. El super attack no tengo ni la menor idea de cómo esquivarlo. Cuando dice super attack, no tengo idea. ¿Eh? Pero no, no. Nah. Nah, oh, pensás. ¿Cómo todo esto al comienzo? No hay manera. Ready, fight. Bueno. Da, concha de tu armada. 1, 2, 3, Fürs ¡Está jodido, eh! Ay, ay, ay No pero her runo a los ataques cargados menos esquiva todos es un hijo de mi puta es un hijo de menos esquiva todos los ataques cargados en todos no me lo esquiva siempre mira macoto si me lo esquiva siempre importa qué tan rápido a lo mejor si espero que me pegue pero siento que si espero que me pegue me lo va a bloquear tengo esa sensación si espero que me pegue me lo va a bloquear entonces no sé no sé cómo hacerle al tipo o tal vez durante la animación cuando me está pegando no sé muy bien cómo cómo hacerlo lo que sé es que estoy jodido y también sé que no puedo ver con su también sé que no puedo ver este este no no puedo ver vamos a poder así a ver janitos dice rami yo sé que no te gusta el back city pero creo que en este caso es necesario para ganarle tenés que esquivar los ataques y pegarle sin que te esquive de nada bueno bueno vamos y Y me veo Me veo bastante jodido Si no voy a perder tiempo con esto Ya llevamos bastante acá así que no voy a seguir La pelea si ya veo que me saco un huevo de vida Ya estoy manqueando intensamente Dice que me pega uno en el medio Me tintea un poquito y no les voy a mentir Bueno Bueno No sé cómo esquive eso Pero lo pude esquivar Dale Está bien Pero me esquiva todo hijo de puta Pero que carajos Me va a papear Me va a papear Me pegue Bueno Al menos ahí funcionó No sé si fue suerte Si es al azar que me lo bloqueo No 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 pero igual Está jodido O sea si quiero ganarle Tengo que Tengo que esquivar muy bien al comienzo Muy bien Makoto me dice Después esto sale reseña negativa de 2000 Palabras No 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 Mirá No está malo A mí me gusta la verdad ¿Cómo es? Los gráficos me gustan como se ve Todo Las animaciones Los golpes Todo Pasa que me estoy comiendo Unas papeadas Bastante interesantes Ahora ya es opinión de ustedes A ver qué opinan De si es el juego O si es solamente Que soy medio manco O ambas Pero a mí la verdad Me está gustando Que yo Que yo sea un manco De mierda Que yo esté con los virus De Makoto Es otra cosa Me cagué Me estoy poniendo muy nervios Perdí el poco focus que tenía Ay puta madre 1 2 3 4 5 8 ¡Makoto! Puta madre Que te lío Me empiezo a reír El gráfico me gusta como se ven Me está dando unas tremendas Sorry vibes Que no me están notando Dice Makoto ¡Loco! No se puede ser así Makoto Por Dios Para mí Yo creo que Este estudio argentino De desarrolladores Intentó hacer una especie De De ejemplificación De cómo nos tiene el gobierno Obviamente el enemigo Sería ahora mismo el gobierno ¿No? De cómo nos tienen Así 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 Morido a palo Eso Esa es mi sensación Esa es mi leve sensación Que intentaron Que todos los jugadores Del mundo Se sientan Como nos sentimos Nosotros aquí No Me estoy poniendo nervioso Estoy haciendo cualquier cosa Ready Volte Bueno Podría haber salido peor Uy La reputa madre Que lo parió ¿Para qué hablé? ¿Por qué tengo que abrir la boca? ¿Qué tal? ¡Majos! 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 ¿Qué hice? Se salió una tecla Hermano Tan fuerte No le di ¿Qué pasó? Es el poder Del ultra instinto Esta mierda Es la misma tecla Que se salió El otro día Y bueno El teclado Tiene 10 años Pobrecito ¡Majos! 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 Es que sí Mirá que no venía mal No venía mal O sea Sí venía mal Pero no tan mal Como estamos ahora Pero hermano Nunca se se Ese ataque de mierda Hijo de puta Lo sé justo ahora Que me muevo Sin querer Provisoriamente Para un ladito Maldito Es un maldito mamagüevo Eso es lo que es ¿Qué se puede? Ese último No sé No sé qué hacer Con ese último No Mirá qué buen combo Que le metí Para cagarla Así con elevada Hermano Por Dios Mirá que le había metido Un buen combete Ahí Qué lástima Haberla cagada Qué lástima 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 9 10 10 10 9 10 10 11 12 13 100 12 12 13 15 opino que me duele res y no es del dolor que uno diga este dolor si me gustaría es un dolor feito que no me gusta me pego me papeo bien bueno no le puedo abrir eso pero al menos le pude pegar a ver ahora como me va a pegar hijo de puta y el super attack como carajo esquivos a mi hermano bueno en la segunda fase y el ataque ese tiene otro otro golpe de remate ah bueno encima me pones un zoom para que no pueda ver un choto no está acelerado pega más rápido no sé cómo hacerlo puedo intentar acumular para pegarle pero mi pregunta es la siguiente si él me esquiva me bloquea como hago para 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 pegarle la habilidad me pregunta cómo hago fue algo es que me pongo nervioso que la man que o que veo para el ojete está complicada la situación ah y estos virus macotianos están difíciles no no me pongo me pongo ah no ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mi pregunta es ¿Podré hacerle el ataque o me lo va a bloquear? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jarito! ¿Me pongo modo supuesto bloqueo? ¡Me caga trompada igual! ¡No sirve para nada! ¡Es para ataques en específico! ¡Medio raro como funciona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! plano, entonces no podes ver un choto donde esta, no ves un carajo, que complica la vida 1, 2, 3, 2, 1, no me jodas 1, 2, 3, 2, 1, no se en que momento pegarle nooo hermano, es que no encuentro el momento, no encuentro el momento donde le pueda tirar el ataque, porque siento que en cualquiera me lo va a esquivar o sea, si yo no conozco el frame exacto donde le puedo afectar, no me tengo la confianza de tirárselo, porque siento que siempre levanta la manito y ya me cagó o sea, yo he visto que cuando le hago el ataque a veces durante la animación, siempre me esquiva, entonces no se como hacerle nooo no se, no se como hacerle ay puta madre gracias señor Wolf por por esa buena suba el señor Manuel Nerola se va y por si no te hagas saludado te saludo como estas? como anda? bueno, a lo mejor esto se puede va, no se, a lo mejor esta pensado en ser asi, viste, romperte el ojete y ya esta grande hermano, estoy haciendo el ataque cargado, no me podes hacer eso ahí no me podes trolear asi papu ya esta, me papearon de nuevo gente voy a dejar otra yo tengo cierre 0 1 2 2 no 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 y hasta perder las dos vidas la primera no hay chance de remontar las por ejemplo no sé cómo esquivarlo tampoco de que se puede y se puede el tema es agarrarle la mano como carajo hago la segunda fase es que si no me va a quedar otra porque la segunda me lo bloquea no te digo que la primera no pero cuando si me tumban la primera por lo menos tengo más hay una forma que creo que es de que nunca me pueda que no me la puedo esquivar que estirárselo cuando apenas me repongo de que me tire creo que es la única manera que encontrado que siempre le atina creo que siempre latina creo no estoy seguro pero la concha de tomar boludo encima esta es la más fácil hermano es la más fácil de esquivar esa mierda de ataque bueno vamos 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 no tenés saber bien cómo esquivar ese ataque que me pega siempre al medio bueno porque si yo me prevengo si yo intento prevenir ese ataque me puedo cagar el otro con la esquivada es medio complejo el tema si cargo los tres dejar cuando me tumbe en la segunda se lo intento tirar me mató con el mismo combo de antes pero que hace unos combos de raro unas combinaciones que ni siquiera me puedo memorizar porque no las entiendo mezcla un montón de cosas yo intenté yo intenté tenía una pose media rara dije a lo mejor le logro meter el ataque no no pude lo intenté porque vi que no estaba con la pose común sino que estaba como con otra pose como el guante medio raro movido entonces dije dije a lo mejor ahí le atino no no la tengo la verdad que no le atino dale no sé qué hace con el confuso me invierte los me invierte los controles me invierte los controles le sumamos algo más cuando me confunde me invierte los controles qué bonito qué bonito te hace una mecánica interesantísima pero sumado a todo lo demás y me caga un poco la existencia no te voy a mentir un poquito un poquito no te gusta darme esos golpes no ese golpe que no sé cómo carajo jibar lo te encanta no hijo de mi puta qué rabia hermano ese golpe de mierda el tercer golpe que pega siempre ahí no sé cómo me caga la vida confíos se me pasó tan rápido que pensé que ya estaba que es que se ha activado y me la concha de tu madre ya está se acuerdan que les había dicho de que cuando me levanto le puedo atinar el ataque cargado no es así me levanté se lo tiré y no me funcionó me lo bloqueo no estoy entendiendo cómo le puedo pegar el ataque cargado no no veo la ventana de oportunidad alguien ve le pregunto acá ustedes al chat alguien alguien ve el punto donde dice acá le podés atinar el ataque cargado o sea el super ataque esa ventana de oportunidad no la estoy pudiendo ver no sé en qué momento lo he intentado cuando está atacando y no funciona pero tal vez en algún ataque si me deje tal vez en medio de un ataque si funcione quién sabe hasta ahora no me no me funcione dale hermano la concha de tu hermano boludo uff la verdad creo que voy a disfrutar mucho viendo el análisis de Makoto muchas muchas mecánicas muy bonitas tienen un estilo un estilo visual unos gráficos muy preciosos las animaciones además están tan muy muy buenas la cagué me moví por uno yo les comento cuando haces eso de que me pega y pega un golpe pasa que hay veces que tenés que reaccionar muy rápido algunas cosas y si apretas la tecla antes de tiempo perdés como el turno de esquivar usándolo en algo en específico entonces el siguiente golpe si o si te pega eso es algo muy importante que tal vez ustedes al verlo no lo notan pero uno que lo está jugando, sí a lo mejor no es una sensación mía y no es así pero, es así, por ejemplo, cuando hace ese golpe de mierda, ese no hay un golpe que cuando lo hace ¡concha de tu madre! ya me, mirá, cuando me empiezo a destruir la verdad es jodido es jodido es medio jodido el tema bastante ese golpe en medio cómo me rompe los huevos, hermano no se hacen una idea de cómo me rompe las pelotas ese ataque de mierda al centro pero lo demás, si no manqueo, se los sé esquivar pero ese que hace al medio no tengo ni idea de cómo esquivárselo traes un abajo o al lado contrario no sé me moví a burro es que sí, me haces un ataque y no me haces nunca justo cuando estás por bajarte la barra dejo de, dejo de, de que se puede, se puede si lo esquivo bien, se puede pasa que entre que te, o sea, te confundís te cuesta muy caro entonces no hay apertura para el error acá en esto esto es como el de la sombra que no sabía cómo esquivarle la puñalada bueno, este no sé cómo esquivarle el tercer ataque que pega y en la segunda fase ya ni te digo hace unos ataques que no tengo ni la menor idea de cómo carajo esquivarle esas cosas o sea, lo que me jode es que tengo una super barra de 3 que va a estar llena pero no sé cómo usarla porque no sé en qué momento le puedo pegar porque no veo apertura posible para pegarle entonces no sé qué hacer ahí ah, bueno, por lo menos esquivándole abajo esa se la puedo esquivar, bien hijo de puta de eso me pongo nervioso, hermano me pongo nervioso porque está mezclándome los ataques me cambia el patrón pero no es solamente uno me varía varios de los ataques entonces me jode porque no lo logro leer no coincide la cagué la cagué bueno, al menos se lo pude meter uy, ahora me jodí ahora sí te he jodido 6, 7, 8 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? se quedó cargando no se decidía qué quería hacer ¿viste? no 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 o sea me jugás con el timing te me quedás quieto mirándome y me jodiste un poco pero está bien mira, le iba a tirar ataques cargados pero no he tenido alguna experiencia en esta pelea con los ataques cargados pero me hacen perder tiempo y es muy difícil que le dé pero tal vez debería probarlos la puta madre la cagué la cagué la cagué mucho pensé que le había ganado la verdad porque el tipo se quedó quieto no aparecía el menú o sea fue muy raro y yo creí que le había ganado pero no no le gane ah hermano esto es lo que les había comentado antes la ventana esa de una vez que apretás una tecla quedás expuesto por no sé cuánto rato entonces te caga el turno de esquivar por eso yo aunque apriete la tecla no se agachan porque está como no sé no sé ni siquiera explicar cómo funciona el tema no sé ni siquiera explicárselo pero bueno ¿qué hice? ¿qué toqué hermano? la cagué apreté un botón que no era vamos 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 estamos en los últimos de la cagué de la cagué sí 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 dale joder no nada quería darle reiniciar no sé qué tú al menos al menos al menos te lo dejas saltear parece que rico pero no veo eso usó su lucha muy 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 dole que se puede por Dios no sé que siento que que tengo que llegar con la vida perfecta o sea si fallo si me como un golpecito acá pero es que hay uno que sí o sí me como porque no sé cómo carajo esquivárselo eso no sé qué sabe no sé qué no sé qué 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 Si supiera como carajo esquivar ese golpe, yo estaría muy feliz. Pero no lo sé. Me puso nervioso. Uff. Es que veo el daño que hace el ataque cargado y yo siento que no me rinde. Siento que no rinde el daño que le hago con el ataque cargado. Siento que le hago el mismo daño que el otro ataque. O no sé, tal vez tenía otra finalidad que no recuerdo. El ataque fuerte puede ser también. Por Dios. Encima lo fallo, viste. Cargo el ataque para fallarlo. Por Dios. No veo. Si no veo, no puedo. No puedo hacer nada si no veo. Hasta lo del zoom te la compraría si por lo menos pudiera ver cuál es el ataque, viste. O si lo que se mueve, no sé. No lo logro asociar visualmente a ningún ataque. Porque puede ser de derecha, izquierda, no sé. Es jodido, eh. Es jodido. Está jodido. Está jodido. 3, 4, 5, 6, 9, 10 Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola GTA Master también, bienvenido Bueno, está jodida la situación, eh No encuentro la apertura para hacer la... La apertura, digo, para hacer el... El combate está jodido, está jodido. Hola Blades, ¿cómo andas? ¿Cómo va la vida? Bueno, ya confirmaste que se le puede meter el super en la fase 2, ¿sabes qué pasa? Me cuento que creo que fue suerte. O sea, yo lo tiré justo después de haberle acertado un golpe. Hay que ver si eso tiene que ver o no, ¿viste? Yo supongo que está vulnerable porque le dio un golpe, que creo que era lo que había dicho Jarito. Pero no sé si fue suerte, porque pudo haber sido suerte. Y si fue suerte, estoy jodidísimo. Porque la suerte que esté de mi lado, está jodido el asunto, ¿eh? Acá por ejemplo tuve suerte. La cagué, la cagué de nuevo. Boludo, dale. O sea, sí que me tenía que agachar pero me pongo nervioso. Me pongo nervioso, hermano. Y encima queda, queda otra fase más después. ¿Cómo carajo hago con la otra fase? Bien. Pero jodido, ahora no tengo barra de nada. Y se viene tercera fase, ¿qué hago acá? Y encima se queda así, ¿viste? Como que nos quedamos viendo. Claro, como me invirtió los controles porque me atinó el primero, no me dejó... No, no me dejó... En vez de ir para abajo, se fue para arriba. No, boludo, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Es tremendo, ¿eh? De que se puede, se puede. Pero es tremendo, es tremendo. Me hizo un combo, creo que no sé si de cuatro o cinco golpes ahí. Y el señor está un poco... Tampoco... Tampoco jodido, tampoco jodido. Y si los golpes que me como por manquito, tampoco ayudan, ¿no? Lógicamente. Concho de tu madre. Se ve bueno el juego. Sí, mira, Macoto le voy a hacer un análisis dentro de unos meses. Sí, te interesa. Tampoco... Intento pegarle el ataque y cargarlo. nunca me funcionó me tenía que cerrar el culo no qué mierda que me pega y cómo me hace calentar hermano y mira un poco jodido sos pero bueno un poco jodiditos o papo que te digo intentar hacer esta fase así y ver si le puedo pegar toda la tercera pero no me da no me tengo no me tengo fe hermano no me tengo fe con todo lo que hay que esquivar no me tengo fe para la tercera fase es jodido tengo que hacer muy bien todas las demás tengo que esquivar muy bien todo y algunos ataques puede que me los me los aprenda pero otros son más jodidos no porque encima el segundo golpe que me pega en el centro que no sé cómo esquivarlo y mejor de un poco muy bien hoy empieza a hacer cualquier cosa se me pierde el focus Intenté ¿Saben qué intenté? Intenté Moverme hacia el lado opuesto Pero no me No me funcionó Voy a intentar hacer otra cosa Es lo que les digo Creo que como me gasto el turno en esquivar Y no sé qué onda con el ataque del medio Siento que Qué jodido Qué jodido Voy a probar ahora No, es que no me deja Voy a probar de nuevo Voy a probar de nuevo Vale, yo sé que se puede Si lo hago bien, empezamos para el ojete Pero si lo hago bien Pasa que tampoco que el problema Esté en la primera fase El problema está en la segunda Creo yo que está en la segunda ¿Saben qué pasa? Yo noté una cosa Cuando yo mantengo la flecha a la derecha Se queda siempre Pero cuando hace ese golpe al medio Me traslada el personaje automáticamente Al centro Aunque spamee la flecha hacia la derecha O la mantenga apretada Hacia la izquierda, perdón Me devuelve igual hacia el centro Entonces no sé qué hacer cuando hace eso No sé qué se supone que tengo que hacer Cuando hace ese ataque No lo sé Igual ahí me tenía que agachar amigo No tenía que hacer la pelota de que hice Tal vez si spameo más todavía la tecla Se queda ese lado Tengo que probar Ahora vemos No, no importa que la spamee Me jode igual Mejor es izquierda o derecha Es que yo intenté hacer izquierda o derecha Y no me dejó Es que estoy tan concentrado En cómo esquivar ese ataque Que me estoy comiendo todos los demás Y tampoco sé si me rinda aprender a esquivarmelo Porque el problema no está en esta fase Estoy empezando directamente a querer sacar O sea, dejarme pegar por eso Pero el problema es que ese golpe También me lo mete en las otras fases Y si yo no sé cómo lidiar con ese ataque No, ahora no voy a saber cómo lidiar con ese ataque Después tampoco Entonces estoy en una situación un tanto jodida Un tanto bastante jodida Porque esto es distinto al de la sombra Porque el de la sombra Está bien, me dejaba pegar Pero lo podía ganar Acá no me puedo dejar pegar No me puedo permitir Dejarme pegar Entonces está jodida la situación Ese golpe no sé cómo esquivarlo Voy a intentar hacer una izquierda Izquierda-derecha Tal vez así funcione No, no me deja Izquierda-derecha se vuelve al medio Spameo la izquierda se vuelve al medio Muevo hacia abajo se vuelve al medio Muevo hacia arriba No, no, no sé O tal vez mover Tal vez si aprieto más la flecha Hacia abajo lo esquiva Tengo que ver cómo es el tema Uy, la que me comí ahí Ha probado bloquear ese ataque en específico El upper card Que luego continúa con el Instant Es que creo que no me va a dejar Conociendo el juego no me va a dejar Lo voy a probar Pero no me va a dejar No, supuestamente me puse así No deja Ya lo intenté antes Igual no da el tiempo Desde que esquivas para Ponerte así Haces así Tiki No, tarda mucho No te da No te da el tiempo Hacer eso Lamentablemente Te parece que tiene que ser Spameando la tecla hacia abajo Porque si no Si no, no entiendo nada Bueno, ahí me lo hizo pañado A ver Dale que se puede, loco Se puede Se puede Hay que agarrarle el timing A esta piroshka Pero de que se puede Se puede Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede No No se puede Esto no se puede No se como esquivar ese golpe No se como carajos esquivar ese golpe A donde me mueva Me pega No se como esquivarlo Creo que lo voy a tener que Lo voy a ignorar Porque ya no No se No importa que tecla Tal vez hay algo que no estoy viendo Puede ser Puede ser Pero Me está jodiendo bastante Boludo Aprete la flecha para abajo Aprete la flecha para abajo Sé perfectamente Que la apreté Si porés a conectarme No, no No, me voy a tiltear más No me voy a prender los controles No, no Ya me conozco La idea no es mala Pero me conozco Voy a ser contraproducente No, si ya Llevo No se cuanto rato Llevo con esto Con los controles Más o menos aprendidos Y no No estoy pudiendo Imaginate si tengo que Aprenderme los controles No, si hago el mando No Para el objetivo Aunque si es un bug Es verdad Que a lo mejor Me rinde más Aprenderme los controles nuevos Antes que seguir así Eso también es verdad Eso también es verdad Como te digo una cosa Te digo la otra Aprenderme los controles Aprenderme los controles Aprenderme los controles Acá igual Igual seguramente en Steam Haya alguna guía Ahí macotiana Que te diga A este tenés que agacharte No sé qué No sé cuánto A lo mejor me miro eso Y lo hacemos dos segundos Pero antes de llegar a eso Quiero por lo menos Dar todo Dar todo Intentarlo Probar de todo Si ya no puedo Bueno ahí sí Buscaré A ver como mierda Que patrón tiene esta mierda Porque si no Si pierdo una vida En el comienzo Ya está Estoy perdido Incluso con tres Va a estar jodida Imaginate si pierdo vidas acá No puedo permitirme Perder vidas acá Dar toda la sanidad mental Exactamente Toda la sanidad mental Riz Riz le sabe Riz le sabe Gracias por ese ataque Gracias por ese golpe La verdad de gratis Porque si me agaché Está bien Vamos con ese golpe Vamos con ese golpe ¿Qué opinas Makoto De las De las animaciones? ¿Qué opinas Del apartado gráfico Del juego? ¿Qué opinas Makoto? ¿Cuál es tu análisis? Viendo el directete Concha de tu armado Me pongo nervioso Me empiezo a paniquear Los gráficos preciosos No dice Makoto El tema es Mirá He intentado Todo lo que está diciendo Cero Lo he intentado El tema es que No sé A lo mejor es como vos decís Es tan justo Que no lo Que no sé Puede ser Puede ser Es que no lo No lo logro No sé O sea Siento que O sea No sé si Si tiene sentido Pero siento que O sea Que todas las peleas Estas son puzzles En realidad Son una especie De puzzles raros No sé No sé La forma Que lo siento La papeada Que me voy a comer Ahora es legendaria Que les dije Que les dije A un golpe Que les dije No me imagino La siguiente dificultad Yo tampoco La verdad es que Yo tampoco Tenemos varias opciones Una es bajársela A mi no se me caen los anillos Por bajarle la dificultad Si ya Porque quiero pasarme el juego No es que me guiera mi orgullo Algo así Este juego Al menos no Si me pasara en un No sé En un Mass Effect Ahí sí Porque son juegos Que los jugadores Tengo que bajar la dificultad Bastante mango Pero preferiría Buscar como sea Y pasármelo así Antes que bajársela Sinceramente Pero si es lo que tengo que hacer Lo hago No pasa nada Yo no tengo ningún problema No 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 La cagué La cagué de nuevo Me papeo Este es mi avance Que sacaron ¿Hace cuánto? Ahora no ¿Eh? Me he enterado ¿Hace cuánto? Dale hijo de puta Pero dejate papear Dale Me haces el ataque Justo cuando yo pego Hace unos días No No lo vi Lo tengo que ver Lo tengo que ver No lo vi Si me rindo No pegar el ataque cargado Creo que no 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 Bueno, voy a buscar A ver qué dicen Uy, tengo acá el regalo El regalo de Jarito de Wedding Witch La puta madre La bruja tetona Me cago en la puta madre Que lo parió, loco Ay Ay, Dios A ver Vamos a ver, qué dicen Qué dicen de las peleas Después de lo corteo que saldrá de este juego Para un emulador de Punch-Out!! No, no, para cuando No, no, te imaginas jugar el El Punch-Out!! No, no, no Perdón Mirá, Wolf, la concha Gracias, Wolf Lo que se dice Un hermano Ay, bueno, no pasa nada Estaba jugando tanto rey Empecé, obviamente Nada, esto es No, yo no quiero ver un video Quiero que Quiero por escrito No quiero ver exactamente un video De cómo se hace Eh, eh, eh A ver Mira qué lindo Lo primero que le dice Dice Hay un montón de cosas Que el tutorial No te enseña Dice Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito, no Qué bonito Sí, igual esto no es lo que Mmm Mmm Oh Acabo de ver algo Medio curiosete Eh, que tal vez no haya sido un bug No sé, porque yo creo que intenté Apretar botones Y no me dejó Pero Makoto Creo que esa escena Donde estaba quieto Y no hacía nada Puede que sea una fase de stun Donde lo podía moler a palos Pero yo recuerdo haber apretado teclas Y no pasaba nada Pero puede ser Que hubiera sido una fase de stun Donde lo hubieras podido pegar Eh, y no lo sabía El juego nunca me lo enseñó tampoco Así que Bueno Eh, está jodido igual Es la única pista Más o menos Que tengo acá Así que Estoy medio jodido Mmm Bueno Acá leo en inglés Uno que dice It's a pain in the ass It's a pain in the ass Muy bonito Muy bonito Ay Eh Jejeje Jejeje Mmm 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 Exactamente Exactamente A ver Eh Vamos a hacer esto acá Vamos a venir por acá Mmm Vamos a echarle Un ojo A esto A ver Mmm Si buscas el manual En el reverso de la caja De cosa está en este Señor Volcol Antes me cagaste Me papeaste Muy intenso Este está en este Este está en este No sé ¿Tendrá edición física? No sé A lo mejor a Makoto le interesa Conseguirla A él le gustan Las ediciones físicas De los juegos que le gustan Jejeje Jejeje Estoy viendo el video Del tipo que está jugando Y juega peor que yo Juega peor que yo Pero se lo pasó Ojo Juega peor que yo Pero se lo pasó Igual me encanta Porque el tipo Le hace un ataque Le hace un ataque Especial En mitad de la animación O sea En la mitad de la animación Del enemigo Y él sí le atina Pero a mí me esquiva Bien igual No pasa nada No pasa nada Pero me cagaste Me cagaste Porque a mí me los esquiva Y a este Este se lo está tirando Encima este la está manqueando Mucho más que yo Mucho más que yo Así que no me jodas A ver Espérenme Sé que no están viendo Pero bueno No se lo están papeando ¿Cómo va a ser para ganar esto? Si el tipo lo está moliendo a palos ¿Qué va a ser? Segunda fase Ya perdí una vida Le invierte los controles Creo que está teniendo suerte El hijo de puta Me parece que está teniendo suerte Pero bueno No El tipo llegó a la tercera fase Pacoto Y el de No claro Es que estuneado es cuando se queda Como medio quieto Medio raro No Acá en la tercera fase Se está moviendo Es así No era el estune Me equivoqué Ojalá Mira hubiera sido Una a favor del juego Pero no 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 lo es No lo es Lamentablemente No lo es Igual no sé en qué dificultad Lo está jugando el tipo Porque lo están papeando Pero ¿En qué dificultad Lo están papeando? ¿En qué dificultad Lo están papeando? Es mi pregunta Mmm Igual veo que Tiró un ataque especial Y se lo bloquearon Le pasó igual que a mí Y aún así ganó Se me fue la risa Bueno Mmm 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 Bueno El tipo le ganó Pero No sé Se comió la gran mayoría De ataques Yo quería ver Cómo esquivaba Quería ver Cómo esquivaba Ese ataque Que yo no puedo esquivar Pero el tipo Se los come El tipo se los come Todos Entonces Entonces no sé qué hacer El tipo se come Todos los ataques Eh Bueno Continuemos Porque otra cosa No puedo Otra cosa no puedo hacer Continuemos A ver Hombre Es que sería rarísimo Que le pudieras pegar Cuando la interfaz No está en parte Sí Pero es que ¿Pero qué se queda Quieto medio raro? A ver Vamos Vamos a intentar A ver si hay suerte El tipo usa los power Y todo Desde la primera Igual En lo que habías dicho Vos Makoto Los tiraba desde la primera No se lo guardaba La concha de tu hermana Forro de mierda Así que tal vez Debería probar lo mismo La cabré A ver hermano Me pongo nervioso No sé si valió mucho la pena hacer eso Pero bueno Yo lo intento No No La cagué Me confundí Y si me puse en el Nervioso Y bueno La cagué Lo veo No Me olvido Me olvido De agacharme Me pongo nervioso Es que son los nervios Acaso los nervios Mira No salió tan mal Pero me pongo nervioso Me pongo nervioso Y la falo Bien El tema es que me queda Una sola vida Creo Y con una sola vida Esto Está un poco jodido No hay chance El daño incrementado Que tiene O sea Te mete La confusión Ya está Cagaste Te jodiste Pero no importa No importa Avanzamos 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 A la tercera fase Es más de De lo que O sea Ya habíamos avanzado Antes Pero me empecé A trabar Pero Vamos 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 que se puede Vamos que se puede Es posible Es posible Yo soco las mini Papeaditas Si al tipo Lo morieron a palo El tipo Si comía golpes Que yo estoy esquivando Puedo de sobra Puedo de sobra Dale Igual no sé En que dificultad Estaba jugando Pero bueno Dale que se puede Me lo esquivó Hijo de puta Pero si no Me lo venía esquivando Cuando le podía acertar Un golpe Me cagó Pero me cagó Bien cagado El hijo de puta Me cagó Me cambia Me cambias La regla del juego Hermano Antes no Antes no Me lo bloqueé Para si te Me concentré Por completo Por completo Me desconcentré Me descoloco Un poco Lo que me hizo Pero bueno Dale Tengo que meter Dos golpes La cagué La cagué Está caída De nuevo Se puede Se puede Se puede Loco Se puede Cuando le pego Un montón De golpes Seguidos Está muy sabrosón Para poder Darle Pero Me cae Me cae Mucho 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 Uff Uff Cato ¿Qué opinas Del patrón De ataque ¿Qué opinas De todo esto? Perdón La estoy cagando Desde el comienzo Yo no te la puedo creer Herman O sea Le pego una Le tiro El poder El coso Lo bloquea Le pego dos Me bloquea No sé Acabo de Completamente Desentender Todo ese patrón De ataques especiales Que venía haciendo Ahora sí Definitivamente No entiendo Cómo hacerlo No logro entender Por Dios Santo Uff Fuerte Dale que se puede Loco Le voy a pegar A puro Lo costadito Nomás No Le tengo que pegar A la cabeza También Supongo Uff 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 Quise probar Algo Uff Pero no me Funcionó No sé No sé si es porque No me funcionó Porque lo hice muy tarde O porque O no sé Que es hacerle el power up Justo cuando está en esa animación En el aire Que creo que Que el tipo se lo había hecho Y se le hacía daño Cosa que no tiene sentido De algunos ataques Y otros no Estando en el aire Como le da Pero en otros que está Pero en otros que está al costado No Así que Fue jodido Fue jodido Y lo terminaste Este picoro del chino No puede con tus manos Contrachadas en platinos Míralo a los ojos Y dile En esta vida Hay dos cosas seguras Que el copo Delano No va a llegar nunca Y que te voy a derrotar Putete Tecas dos Para Necesito estar focos Necesito estar focos Puta madre No No Vale Me tenías que hacer Justo el ataque Justo Tú me tenías que hacer El ataque Que no puedo esquivar Nice Nice No Dejame de joder Loco O sea Una vez que me agarra Así Con el zoom No hay manera No hay manera Si logro A ver si lo logro enganchar Ahí Ahí está ¿Como por? ¿El tipo le logró pegar Y le interrumpió el ataque? Bueno A mí no me funcionó ¿Está? ¿Está? Está joder la situación Gracias por los bits Para que ni siquiera Haber por el tipo de mensaje Creo que fue de Jaritos Jaritos Sí Gracias Jaritos Por esos buenos bits Muchas gracias Muchas gracias Gracias O sea ¡Oh! Sí, dale, dale. Lo que me faltaba, mira, para completar el tirteo, dale. Sí, dale, el pico, no este morado, dale. Parece como Rico. No veo eso. Usa su lucha. Vamos, 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 que se puede, vamos, que se puede. ¡Fuelta! Como que ahora está bloqueando más que antes, ¿no? O me parece a mí. ¡Ah, bien! Los dos hicimos lo mismo, pero mi ataque no le dio. Y el suyo a mí sí. Está bien, está bien. Está bien. Todavía sigo sin saber cómo funciona el tema de... No sé cómo funciona el tema de los ataques especiales con los bloqueos, porque como no hay tutorial al respecto tampoco, no sé cómo es el tema de los bloqueos y el ataque especial. Tengo ni la menor idea. Porque no sé si es random. Porque antes, viste Makoto, que antes había un patrón. Si le pegaba un golpe le podía meter el ataque especial. Y de repente me lo cambió. Entonces ya no entiendo nada cómo funciona esto. Es jodido. Es jodido. Es jodido. Ahí me pegó. Había apretado la flecha para abajo. Pero está bien. No, ya está. Me desconcentro. Veo estas mierdas. Me desconcentro ya. Esto es cualquier cosa. Está jodida la situación. Está muy jodida la situación. Está lindo ese ataque igual, eh. Ese ataque está lindo, eh. La concha de tu madre. Creo que nunca le había hecho ese ataque, además. Está bonito, eh. Está bonito. Lástimo que ahora me lo esquiva cada rato, ¿no? Pero estaba bonito. Cuando le acertaba, estaba bonito. Ahora, por empezar a hacer ataque nuevo, ahora la estoy cagando como el mejor. Es que te saca tanta vida en las otras fases que es que ya te mete un buen como la primera y hay que reiniciarla porque si no cagaste fuego. Igual pasa que es muy al azar los patrones que te hacen las otras. Entonces, aunque vaya bien de vida, igual me puedo comer la papita. Es un poco jodido. No, pero hermano, dale. Qué mierda más asquerosa, boludo. En serio, te jode la vida, eh. Te jode la vida eso. Que la primera no es difícil. El tema es no cagarla como la estoy cagando. Si no la cago tanto, la primera puedo llegar a la segunda con la barra más llena. O sea, yo creo que tengo que llegar sí o sí con dos o tres barras de vida mínimo. O sea, con round, ¿no? Mínimo a la última. Y eso no es tan fácil. ¿Por qué no me curó? No me curó un carajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No me curó. ¿Por qué no me curó como las otras veces? Estaba spameando la tecla, no me curaba No sé qué pasó No sé qué carajo pasó ahí Me bloqueó Ah, no, no me bloqueó Yo no entiendo nada cómo funciona esto, eh Yo no entiendo nada cómo funciona esto ya La verdad Yo ya no entiendo un carajo Ahí me la tendría que haber bloqueado y no me la bloqueó O sea, estaba en posición de bloqueo Pero no me la bloqueó No entiendo nada de este juego, eh Ya no entiendo nada Cuando creo que empiezo a entender Algo de cómo funciona, el juego te dice No, 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 no funciona así Y quedo medio Medio con cara de De Caster Cloud, la verdad Está medio jodido Y me lo bloquea Obviamente me lo iba a bloquear Porque así funciona esto Vos, boludo No me sirve, no, ni siquiera me sirve hacerle ataques cargados Este bicho Por lo rápido que te pega es contraproducente Tomarme el rato La concha de tu hermana, boludo Lo más gracioso es que seguramente no sea el último No sé cuántos quedaron Dudo mucho que sea el último Así que Uff Me pongo nervioso Bueno, ya que te pones nervioso Ya está Ya cagaste Bueno, al menos le pude pegar Al menos le pude pegar Puta madre Es que te saca toda la barra Qué carajo Bueno, igual creo que me quedaba la mitad Pero qué carajos Está, está, me cagó Me papeó Y sí, me papeó No, no, no Pasamos de la segunda Está jodido Está jodido La verdad Ya está Estoy desconcentrado Mi cabeza se quedó en la segunda fase Se quedó en lo que acabó de pasar Intento analizar los patrones en mi cabeza A ver cómo puedo Todo esto que el otro Y no puedo No puedo estar No puedo volver Mi mente a este lugar en el que estoy ahora No puedo No puedo No puedo Me distraigo Ya me está esquivando todo ahora No sé qué No sé qué No de puta Es tremendo, la verdad Pero bueno Maskoto me lo recomendó Yo sé que por algo Me lo habrá recomendado Maskoto No saqué nada de vida Nada de vida Le saqué Me bloqueó absolutamente todo Fuente Bueno, ahí le pegaron Pero la concha de tu madre Justo que he decidido Hacer el ataque cargado Me cambia la mierda Y me hace eso Yo no te la puedo creer No puedo tener tan mala suerte Por Dios Por Dios Maskoto ya viene siendo La hora de que desactives el virus Me parece a mí Creo Opinión personal Ya te estás pasando un poco Estamos llegando a un punto Donde ya Ya está Lo gracioso ya pasó Ahora déjame terminar el jefe Me parece a mí Ahora te me pega Es que siempre es lo mismo Siempre es lo mismo No puedo dejar que me pegue Con otro golpe Porque ese siempre me va a dar No sé qué carajo Apreté el botón Del ataque cargado Sin querer ahí Puta madre Ya me distraje Es que no podés No podés O sea No podés Distraerte Una milésima Te pega un golpe Te jodiste toda la partida No, ¿qué hice? A ver Me dolió la muñeca Un huevo Por la forma en la que tengo Mira, qué triste Porque me sale la cutscene Del viechito verde Que me la perdí Porque el juego te pone La pantalla como de que estás ahí En coma En blanco y negro Con zoom Y no se pudo ver La ejecución de ese Lamentablemente Pero bueno Detallito Pero encima tengo mocos La puta madre Listo A ver A ver Ánimo Gracias Ahí leo Qué más me pusieron Esperen que estoy intentando Ver esto El tipo es un hijo de puta Es que iba de izquierda a derecha ¿Pero hijo de puta Es lo que vengo haciendo yo? ¿Pero eso es lo que vengo haciendo yo? ¿Cómo que de izquierda? Pero si es lo que vengo haciendo yo Hermano ¿Cuántas veces spameé La flecha de la derecha Hijo de remis Puta ¿Cuántas veces spameé Probando La flecha hacia la derecha Un montón de veces Hijo de puta Un montón de veces Igual me sirve solo Para el ataque del comienzo Los otros me los voy a papear igual No entiendo No, no logro Bueno No sé A ver No te la puedo creer Yo no te la puedo En serio Ahora estoy tan shockeado Que me comí todo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Es que claro El juego tiene Como les había dicho antes Que están en Steam El juego tiene un montón de cosas Que no te explica O sea El juego tiene un tutorial Pero no te explica eso Entonces es jodido Tienes que tenerle un timing Muy específico No hacer como yo venía haciendo Y me lo sigo comiendo Porque no puedo hablar A concha de tu madre Vamos, vamos, vamos Dale La de no cagarla Te la sabes Porque ahora que aprendí Esta mierda nueva La tengo que incorporar En mi set Y la verdad que no me estaría dando Las tres neuronas Para poder hacer esta mierda Ahora mismo No me estaría dando No La verdad que no ¿Qué les digo? Al menos si se puede Al menos Mirá, me da Y si no me como Los otros golpes Igual estaría bien Al menos sé que se puede esquivar Solamente que es de una manera Bastante extraña Bastante extraña Pero ustedes deben ser súper fácil Si se van a esquivar No, no es tan fácil No Hay que Por favor No, no es tan fácil Hijo de justo Sí Igual eso no me explica Cómo carajo Atinarle Los ataques especiales Bueno Bueno Igual a lo mejor lo papeamos Pero no creo Por ejemplo Ahora ven Tengo tres barras Ahora la cosa es Cómo yo sé En qué momento Le puedo hacer daño Cómo yo Cómo yo hago Para saber eso Si hay veces Que es aleatorio Si se lo come o no se lo come Si es al azar Y bueno Ella directamente Lo tiro en cuanto pueda Si sé que es al azar Si sé que no depende de nada Eh No, no, no Quiero seguir viendo Qué hace en la segunda fase El tipo Se nota Se nota que el tipo Ha jugado mucho Viendo cómo juega Te das cuenta Que ya lo jugó bastante Mirá qué cosa curiosa Tiene las tres barras Pero no las está usando La segunda fase No las está usando Se las está guardando Para la tercera Curioso eso Curioso eso Igual Ahora sí Se lo empezaron a papear Ahora sí Se lo empezaron a papear De una manera Bastante intensa El pobre Sí, bueno Si el señor Se está guardando Las tres barras Para la tercera fase Obviamente la va a usar Ahí Es sumar Dos más dos Sentido común Necesito ver En qué momento Lo hace En qué momento La usa No veo No veo que la esté usando Uy Se lo están Papeando ¿Qué va a hacer Con las tres barras? La vas a usar Supongo ¿No? O no La vas a usar Gente Se hizo el jefe Sin usarla Se hizo el jefe Sin usar la habilidad especial Bueno Mis respetos Ah no Si lo usó Si lo usó Si lo usó Pero lo usó Cuando le quedaba Un pixel de vida No tenía ni sentido Hacer eso No tenía ni sentido Hacer eso Que hizo el tipo No tenía ni el más mínimo Sentido Encima el tipo Estaba en posición De bloqueo Y sí le dio Yo no entiendo Nada Definitivamente Yo no entiendo Nada ya de esto Oficialmente Yo ya no entiendo Este juego No es que lo Entendiera antes Pero ahora lo entiendo Menos Ahora lo apreté Boludo No empecemos otra vez Con la mierda Lo apreté No tengo bien calculado Ya lo tengo bien aprendido No me jodas Macator Macator está calladito Porque está con las trampas Macator Boludo En serio La estoy apretando No me jodas Voyt ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Ugú? ¡Ugh! 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 ¡Ur! ¡Ugú! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Aller! ¡¿Ugh! ¡Aller! ¡Ugh! bien con toda la barra vamos a ver cómo nos va ahora bueno un poquito más nervioso me pongo muy nervioso como pega el hijo de puta me pone muy muy nervioso pega muy rápido muy rápido que queda la tercera boludo me cambia los patrones de ataques o sea no es que varían un poco te añade no sé cuántos son no los conté pero que se puede se puede se puede me como unas cuantas papiadas pero bueno ponele que se puede no pasa nada le bajamos la dificultad y lo pasábamos pero me gustaría intentar pasarlo así ya tengo tengo la bendición de mac oto de lo injusto que es así que no pasa nada i no al menos me curo toda la vida Me comí todo Me comí todo No, boludo No, pasa que... No sé ni para qué me levanto Ya no me sirve levantarme No, no, no voy a levantarme Perdí dos vidas en la segunda fase Es jodido Es jodido Claro, el tipo no usó el poder Pero el tipo debe tener muchísimas más horas que yo en el juego Yo soy un polluelo al lado suyo No tengo tantas cosas en la cabeza Se me está... Me está dificultando mucho Me está dificultando mucho mantener el focus En esta pelea Mucho Me muevo sin querer O algo, algo Te jode el turno Es como si fuera por turnos Aunque no pareciera Entonces haces un movimiento en falso Y ya está Te comes el golpe Que falte un segundo Te lo comes igual Boludo Me cago en la concha de tu hermano Igual me puedo comer un par de golpes en la primera Porque después me curo El tema es no comerme muchos golpes Eso es lo jodido Esto ya empezamos a hacer cualquier cosa Jejeje Ready Fight ¿Por qué? Si lo apreté Hermano mira Entre los controles que hacen lo que quieren Y la mierda igual En lo que leí Había dicho lo mismo Decían lo mismo Es jodida la situación ¿Qué les digo? La situación es jodida De que se puede, se puede Pero... Voy a llegar muy justo y... ¡Vamos! 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 Nooo! ¡Me pegaron mucho! ¡Vamos! Lamentablemente me pegaron mucho Es que encima que brille No sé por qué Me complica la vida ver que brilla Me pone muy nervioso Y encima se mueve más rápido Lo pueden ver por la animación que hace ahí Que se mueve más rápido Entonces me complica Encima saber que tiene Que tiene un ataque O sea, el ataque ese que te pone confusión Y te invierte los controles Porque les vuelvo a recordar Hay un ataque que te invierte los controles Te lo puede tirar de manera random Durante la pelea Así que... Es complejo Es complejo Obviamente me bloqueó el ataque especial Le tiré el ataque especial Con las tres barras Obviamente me lo bloqueó No, la verdad Mira Como le dije Para que Makoto diga que es injusto Tiene que ser realmente injusto Ahí me lo... Ahí me lo... Bueno Ni siquiera tendría que haber hecho eso Pero bueno, yo lo hice Me pones muy nervioso Me pareció Confused Me invirtió Me invirtió los controles el señor ¿Vos me haces trampa? Yo también tengo trampa Hijo de puta me tiró Pero con la pantalla de pausa Le pude esquivar un par de golpes Bueno, bueno, bueno ¿Está rica la trampita? ¿Hijo de puta? ¿No está tan rico cuando te lo hacen a vos, no? La concha de tu madre Sí le atiné Pero igual Estoy jodidísimo Pero placentero ver que al menos pude llegar ¿Pero hermano? ¿Qué combetes son esos hermano? ¿Pero la concha de tu madre? Mirá esos combetes que te meten Encima de la velocidad que te los mete Me agachó Es que ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Cuando pausa Lo puedo hacer O sea Se mueve tan rápido Que yo ni siquiera Puedo hacerlo De la pantalla de pausa Ni siquiera Con la pantalla de pausa Ni siquiera Congelando el tiempo Le puedo ganar Ni siquiera Congelando el tiempo Mirenme la cara ¿Ven la cara que tengo ahí abajo? Así me siento Por Dios Lo hace muy rápido Muy rápido ¿Por qué me dio ahí? No tengo ni la menor idea Hay cosas que no logro entender Yo de esto Ah, ya está Perdí el Perdí el Perdí el timing de todo Boludo Boludo ¿Pero por qué? Si lo estoy haciendo No entiendo No logro No, no logro Está jodido No lo logro No siento Encima me empiezo a confundir Empiezo a apretar Esas sí son cagadas mías Pero No es parte Está jodida Porque me estoy La estoy cagando En la primera Cuando el supuesto problema Está después Esas sí me jode Esta es la más fácil Y una vez Me acuerdo que la pasé Y estaba con toda la vida O sea Jodida no es Pero Cuando quiere 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 esto Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede ¡Suscríbete! Es que en la tercera fase Al menos Te hace unas mierdas Acá me está pegando No sé por qué Si lo estoy haciendo Al ritmo Y al timing Que se debe Entonces yo hay cosas Que no logro No logro leer No logro leer De esta pelea De que se va a poder Se va a poder La concha de tu hermana No, no se va a poder Así Con esta vida No se va a poder No, necesito llegar Con dos barras Mínimo Forte No, no lo categories No, no thanks No, no lo negro No, no lo 13 No, no lo boludo enserio yo estoy apretando y lo estoy apretando no sé voy a tener que experimentar con ese ataque porque no lo logro entender anda cagado lo intenté lo importante es que yo lo entente yo les juro que lo estoy haciendo rápido lo estoy haciendo lento pero siento que hay un factor de azar que me jode que me hace acordar a la pelea de gatas del jacuzzi 0 que te hacía creer que habían cosas que pero no pero no sé no sé la verdad no no te lo sabría decir no lo puedo confirmar ni desmentir así que no les sé decir pero pero me sentí me estoy sintiendo así y no veo nada de más porque está con zoom así que está jodido está jodido de nada me sirve a llegar a la tercera fase viendo cómo está esto nada es ridículo es ridículo es ridículo es ridículo bueno bueno no puedo ya perdí el focus perdí completamente el focus perdí completamente el focus es que ya me olvido llega un punto donde me olvido me olvido me olvido me olvido me me olvido ya de esquivar así de desfocuseado estoy no 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 sé cómo funciona es raro no no sé escribir otra manera es raro pasa que supongo que no sé ahí tomé la agüita gracias no sé no sé cómo lo ven supongo que para el que lo está viendo el Los patrones se le pueden hacer muy sencillos de identificarles. Aseguro que jugándolo es otra cosa completamente distinta. Es como el Getting Over It. Vieron un par de personas que me dijeron el Getting Over It. Yo lo hice ver más o menos fácil cuando ya le tienen en la mano. Nada que ver cuando lo jugás. Nada que ver. Pero es... Es jodido, eh. La verdad que es jodido. Toma un poco de agua. Gracias. Hola, Kevin. Creo que no te había saludado. No pareció con mala intención, pero no que ibas a jugar. No. En ningún momento dije que iba a jugar tres juegos. Nunca dije que iba a jugar tres juegos. No sé dónde sacaste eso, pero no. No lo dije. En ningún momento. El Getting Over It me da miedo tocar. Es que sí, el Getting Over It es jodido, eh. Es jodido. Me pregunto, Kevin, cuánto cambiará jugarlo en la otra dificultad. Me pregunto en serio qué tanto cambiará, eh. Pero bueno, yo lo que veo es que los combos suelen ser los mismos. ¿Sabes qué pasa, Jaritos? Hay un tema de aleatoriedad. Hubo un par donde llegué a la tercera. Te aseguro que las combinaciones que te hacen no son tan fáciles. No son repetitivas. Cuando quiere, te mete una variedad que te jodiste. Lo vi en una ocasión en particular. Que había llegado con muy buena vida. Me metí unas cosas raras. Patadita, golpe, patadita, 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 no sé qué. No, no tuve chance. No tuve ninguna chance. Lamentablemente. Es jodido, es jodido. Porque tenés que reaccionar, que los nervios y que todo es jodido. Es jodido. Es raro, porque hay veces que me lo esquiva y a veces no. Y yo ahora estoy haciendo, creo yo, o al menos yo siento que lo estoy haciendo en el mismo timing. Entonces me queda la duda. La cagué levemente. Bien. Y no sé qué hacer con el ataque especial, porque funciona cuando quiere. Bueno, me falló un poquito ahí, pero bueno. La cagué. La cagué de nuevo. Es que me pongo nervioso, boludo. Y te pones nervioso y ya está, cagaste. Bye. O sea, te ganan los nervios. Es como una pelea de verdad. Te ganan los nervios, perdiste. Bueno, si esto fuera una pelea de verdad, sé qué. A este tipo no le gana nadie, boludo. Ni con un bazooka le gana a este tipo. No, ya está, perdí dos vidas. Ese combo no me suena mucho, pero bueno, tampoco puedo criticar mucho, porque no he llegado hasta acá muchas veces. Así que... Bueno... Gracias. ah me ganó casi casi pero no se viene gracias por las almas cuando me mufaste no 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 hay que pega muy rápido pega muy rápido y son puede empezar de distintas maneras entonces me complica la existencia del señor al menos es que no sé es que saben qué pasa saben qué pasa hermano como el comienzo de las fases me bloquea los ataques especiales no entiendo cómo funciona porque ahí sí me dejó hacerle el ataque especial y si se lo comió entonces no sé de qué carajo depende si le puedo o no le puedo acertar no sé de qué depende no sé de qué depende voy a buscar otra persona que lo haya hecho esto porque el tipo este pelotudo no sólo habilidad se la guardó para el final para flexear no más pero quiero ver cómo carajo se hace incluso al tipo este sí mirá se lo papearon un poco en la primera fase a ver llega la segunda al tipo le metieron el le metieron el ataque ese o sea le cambiaron los controles le bloquearon el ataque especial y aún así ganó estoy viendo está comiendo bastantes golpes está comiendo bastantes golpes además no sé no sé creo que depende de suerte lo hizo lo hizo más o menos igual que yo así que pero bueno tuviste un video de uno que le hace el especial y justo después de conectarlo a un golpe si eso ya lo he hecho arce lo he hecho varias veces y creía que era así incluso si lo viste con makoto dijimos ah entonces así habíamos dicho hasta que me los empezó a esquivar o sea hasta que me los empezó a bloquear así que no parece ser al azar el tema así que estamos jodidos porque yo le enganché uno le tiré el ataque y se lo comía varias veces se lo había estado comiendo yo había dado por hecho que funcionaba así pero no me va a peor 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 siquiera voy a pegar abajo me voy a dejar a pegar arriba estoy sintiendo que da exactamente lo mismo de cómo lo haga bueno ese último ataque me había olvidado que lo hacía me puse nervioso y me como todo es bastante jodido el señor hermano yo te juro que apreté la tecla para abajo te juro que apreté la atención te lo juro te lo juro no sólo la apreté la mantuve pero no importó y la segunda mira con el ojo morado y todo se me caga de risa el tipo si yo sé que perdí gracias muchas gracias el estado del juego me gustaría que por favor te lo pido por favor estoy estoy prácticamente moribundo me gustaría que me gustaría que me des una opinión de todos los apartados no el apartado gráfico el apartado jugabilístico qué opinas me gustaría saberlo no pero no lo estás viendo no es lo mismo estar como jugador que como espectador macotó si sé que tenés tus opiniones compartirlas con nosotros por favor no te lo pido por favor no te lo pido por favor no te lo pido por favor me agaché, no me tenía que agachar como jugador deja bastante que desear como expectador es 15 de IGN les creo les creo les creo con lo malos que son conmigo les creo ojo ojo chau a chau ojo ojo a ojo a ojo a a a y así si de gustito pasarse la primera fase así así si de gustito hermano bueno me olvido ese patrón si es fácil pero me olvido tengo tantas cosas que tener en la mesa o sea no me da, no me da para esquivarle todo no me pongo muy nervioso hermano no, no, demasiado hermano ¡1,2,3,4! ¡1,2,3,4! ¡1,2,3,4! Por lo menos parece que esto siempre se lo puedo dar. Por lo menos. Creo. Otra vez muy cerquita, pero no, me pongo muy nervioso, me pongo muy nervioso. Por lo menos parece que al final si se puede, parece que al final si se puede. Si me guardo el ataque, al final parece que si se lo puedo ganar, si lo puedo ganar. Por lo menos tengo esa esperanza, es que me comí muchos golpes, es jodido, ni siquiera miro cuanto daño me hace, porque siento que me va a desmotivar más si veo el daño que me hace caer que me pegue a ver. No lo que se puede, papá. Lástima que perdí toda la vida y antes lo hice sin que me hagan una mierda. Antes esto me lo pasé con toda la vida y ahora me hicieron cagar. bien, perdí toda la vida, no se cura, no se curó, no se curó nada hermano. O sea, hay otra mecánica que el tutorial no explica que si te piquitan mucha vida no te curas nada cuando termina el round, porque españela ese y no se estaba curando nada. No sé, me sentí papeado, les digo la verdad, me sentí bastante papeado. Me sentí bastante papeado. Es tremendo. Es tremendo, papus, eh. Boludo, dale. Qué bronca, hermano, en serio, me da una bronca, que tremenda. Dale, 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 que no, no vamos, macho. En esta al menos, hay que ver en las demás, pero. Dale, me puse nervioso, me apreté cualquier cosa. Sí, mirá, se cura mucho más rápido. Mucho más rápido cuando tiene más vida. Bueno. Boludo, el tiempo de reacción. En la primera fase creo que Jarito me había dicho que lo que tengo que hacer es esperar, viste, obviamente. Esperás a que pegue y te mueves con paciencia. Acá no existe eso. En esta fase no existe eso. No tenés tiempo. No tenés tiempo. Tengo que asociarlo a la pose en la que estés, porque si no, no reaccionás. No hay forma. Tenés que estar en un modo hiperfocus gigantesco. Gigantesco, eh. Me confundió, me invirtió los controles. A ver si, a ver si invirtiendo, si usando el poder de viajar en el tiempo. Congelar el tiempo. Ah, y ahí sí se me acomodaron los controles, ¿no? La concha de tu reputa madre. ¿Qué? Pero pasa todo tan rápido que no puedo hacer nada. Jajaja. 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 No está, me comí la papita. Jajaja. No. Imposible. Me jodí de una manera tremenda, papu. Pero tremenda. No. Si no están por ser las dos, hermano. No me jodas. Jajaja. No me jodas, loco. Jajaja. 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 No voy a intentar unas veces más. Casi lo logro, además. Pero tuve muy buena suerte. Tuve muy buena suerte con los patrones de ataque que me estaba teniendo. Las doce dije a ser, no las doce. Las doce. El patrón de movimiento, tuve mucha suerte, pero... ¿Cómo es? Noooo. Makoto, por favor. ¿Por qué pusiste el enemigo que se me ría así de mí, Makoto? ¿Por qué? ¿Por qué, Makoto? ¿Por qué sos así conmigo? Que voy a intentar unas veces más Si no se puede, le bajo la dificultad Y ya está, tengo la aprobación Makotiana Así que Mi orgullo está intacto La concha de tu hermano, hijo de puta No, ya está, me desconcentré Me cago en todo Y hay gente que se habrá terminado en la dificultad máxima Pero obviamente están a un nivel Que yo no estoy Y probablemente nunca estaré tampoco Muy probablemente No lo hacen ¿Saben qué pasa? Yo tendría que haber elegido la dificultad novato Porque yo soy un novato en estos juegos No sé por qué lo puse en contendiente O algo así, ¿viste? En serio, ¿eh? El tema de los controles Son jodidos 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 Me confundí Uy, ahí no sé cómo no me pego, creo que me tendré que haber pegado Ay, a ver cómo me va acá Bien BIEN USANDO EL PODER DE CONGELAR EL TIEMPO PEPU La cagué La cagué Hijo de puta ¿Te gusta jugar con trampas? Yo también tengo trampas ¡Mirá! ¡Mirá! Yo también te puedo ganar con trampas, hijo de mil puta ¿Abusás de tu poder? ¡Mirá! Yo también puedo Yo también puedo, eh ¡Hijo de puta! Uy, ahí me cagó ¡No! ¡Cómo me comí la... ¡Cómo me comí la pirushka, hermano! ¡Cómo me comí la pirushka por hacerme el canchero! ¡Es... ¡Mirá! A ver No, hermano, es medio jodido Si, le voy a ganar así Ay, por Dios Ay, por Dios Para, para, estoy muy nervioso Voy a tomar agua Voy a tomar agua Voy a tomar más agua Creo que les debo agua, además, chicos Encima cero me tira que tome Encima me metí la botella Sin querer en la boca Las ansias de pirojka Que tengo Bueno, bueno, bueno A ver A ver, a ver Aloy dice Aloy Fischer dice Yo acá con café y cuadraditas No sé que son cuadraditas Pero que lo disfrute No, loco, te sale solo el foco ¡Tenés razón, lupo! Eso, ¿qué? ¿Es derecha o abajo? ¡No, la cagué! ¡Toma, hijo de puta! Ahora, el prota ahora mismo Es el emote del Casper Fein No lo puedo creer ¿Lo vieron con la cara toda hecha mierda? Con los dientes rotos? ¡Es el Casper Fein! ¡Es el Casper Fein! ¿Se puede? Clasificación C Sí, sí, claro Chupala ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ehm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡La reputada de mi cabrita! ¡Ehm! ¡Ehm! Tecas 12 Fan, Tecas 12 Cheer, Call Story Bob Hicimos un Call Story Bob Muchas gracias, señor Wolf Por... Por esos bits Muchas gracias Fury le dice ¡Ah, güey! 666 kilómetros Metele 100 más Y un Fórmula 1 ¡Ay, tío! El auténtico curso Ajá Lucha final ¡Ah! ¿La lucha final no tiene... No tiene dificultad Eh... ¿Saben qué yo les quiero decir? Chicos En la lucha final Lo voy a poner en novato Y resulta que No tiene dificultad Eh... No sé si son muy buenos O muy malos Pero vamos a la Final Battle Vamos a la Final Battle A ver qué pasa Record 999 victorias Y creo que 0-0 Eh... A ver Vamos a ver Con qué nos topamos Batalla Final Master Siglas Eh... ¡Para, para, para, para! Pero... Así de una... Eh... Eh... Bueno... Bueno... A ver... Bueno... El... Es para abajo Ese no sé Creo que es para el lado Donde... Donde está el brazo y por qué digo si lo mismo para el otro lado porque se volvió será para abajo que igual tiene mucha menos vida que el otro que el pícoro de de antes tiene mucha menos vida y al menos éste no va de nada la gague no 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 voy a aprender el patrón pero no se ve difícil comparado de lo que vengo de jugar y esto está muy fácil y si me jodís hasta que no sé qué hacer tal vez tenga que bloquear hacia arriba al menos hace un sonido diferente cada sí 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 por lo menos esto se siente mucho más fácil y no sé cómo esquivarlo y no es hacia el lado será el lado opuesto es que lo intenté y no me salió bueno hay un o que lo que hace el señor es tirar un rayo en el medio de la pantalla así que tengo que tener eso muy en cuenta y no es para la derecha no sé cómo esquivarlo en dos y bueno ataques nuevos chicos ataques nuevos que no había hecho antes y claro para hay que bloquear así le hice el ataque especial a la vez que me mató no te la puedo creer se lo saca del ojete sí se lo saca del ojete bueno vamos 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 para mí está mucho más fácil que el anterior mucho más fácil es mucho y hasta te diría que si lo juego bien puedo puedo guardar esto para la para la etapa para la segunda fase o para la para la última el tema cuando hace los rayitos sí y 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 al y y la cosa a la como debe de pegarse la cara me parece porque el señor papea y estoy malgastando Barra que podría estarle haciendo daño Porque además no bloquea ni nada Así que debería de usarlo apenas puede ¡Cómo la cagué! ¡No! ¿Qué es eso? Bueno, esa está ¡Uy! ¡Me pegó un bicheslap! ¡De una manera! Bueno, aprenderse el patrón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A spamear! ¡A spamear! ¡Hacía puro pum pum! ¡Pum pum 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 pum! ¡Y hace! ¡La puta madre! ¡No! ¡Me puse nervioso! ¡Ay! ¡Me moví muy tordo, hermano! ¡Cómo la cae de ahí! ¡La música está buena! ¡Oh no, para cuantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Esto le interrumpo el ataque que hace al comienzo, eh! ¡Ojito, ojete! ¡Ojito, ojete! ¡Oh! ¡La re puta madre! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Ahora es que me tengo que aprender el patrón de la última fase! ¡Oh, che, que pega un combete bastante... ¡La puta madre! ¡Pega un combete bastante jodido! ¡No! ¡Pero el boludo! ¡Oramos! ¡Oh! ¡Hoi! 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 ¡J 我們! ¡Oh! Por lo menos le corté eso ¡No! 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 ¡Ay! Vi algo raro, eh! ¡No! 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 ¡Le iba a hacer el ataque fuerte! ¡Le iba a hacer el combo! ¡No me dejó! ¡No me dejó! Es ese combo que no sé esquivar Que te pega y después te hace una sacudida Y te hace una cosa Bueno, bueno, vamos Está mucho más fácil que el anterior Así que O sea, ¿acá estoy perdiendo por manco? El anterior era... Bueno, en el que está Pero se puede, se puede Igual creo que tuve suerte Con esos tres rayos a la vez Creo que ahí me la dejaron regalada Y no la supe aprovechar Pero bueno Esa es otra cosa ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora viene la opinión. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno Está jodido Rami, ¿jugaste el juego de nuevo juego de Rock Gold? No, Führer, lo compré Lo compré antes de que se vayan todos los precios a la mierda Pero no, no lo jugué porque no me da la PC No me da la PC Lo abrí para farmear los cromitos nomás Pero no, no, todavía no Con la PC nueva, sí, Führer, va a salir Let's Play del Rock Así que bueno Ha sido una experiencia ¿Cómo la definiría? Una experiencia Macotiana Me parece que Que macotiana Pero bueno Jamás Sayori Nunca la había Igual a lo mejor en difícil sigue siendo todo un juego fácil Menos el penúltimo No me sorprendería Pero bueno, hasta acá llega el directete del día de hoy Así que muchas gracias Por haber estado, gracias también a quien se lo haya visto Resubido, a quien se toma el tiempo A comentar, ha sido una experiencia Macotiana Así que Ahí lo dejo A ver En cuanto a lo visual me encantó Las animaciones perfectas O sea, yo ahora mismo no tengo juegos argentinos en mente Creo que había uno que se llamaba Que era de puzzles que no me acuerdo Pero así que se vea tan bonito como este Ahora mismo no se me viene a la mente Puede que se hallan, no sé si conocen Pero a mí no se me viene a la mente Tal vez cuando los conozca los juegue Pero bueno El penúltimo jefe está un poquito Bueno Hay unas mecánicas que el juego tal vez no te explica O no tiene el tutorial que debería Entonces Es un poco Madison dice Sí, el Madison lo compré, es cierto El Madison de terror Pero ese no lo ha jugado todavía A lo y todavía no Pero algún día lo jugaremos Pero bueno Creo que La mayoría de jefes Se puede leer bien el patrón Y si no la manqueas Aprendes a esquivar El último Al final Había un combo Hay un tipo de combos Que no me los hizo la última vez Por eso le gané Que era muy random Quiero recordar Que era como patada Golpe patada Algo así medio raro Que era como Boludo Yo nunca gané una puta pelea en Mortal Kombat Creo Y querés que gane una cosa así Arriba abajo Izquierda derecha Ejudido Pero bueno Gracias por haber estado chicos Este Vamos a A despedirnos acá Esperen un segundete Esto ahí Vamos a ir cerrando esto Tiki Vamos a poner Vamos a abrir el cucorete Esperen Ahí Tiki Tiki Vamos a poner la musiquita Música Ha sido una experiencia De lo más particular De lo más particular Lo recomiendo Si tienes mucha paciencia Si Mucha paciencia Si tienes mucha paciencia Si se los recomiendo O si lo van a Si no tienen problema En jugarlo Novato También se los recomiendo Yo lo iba a bajar Lo iba a bajar No tenía ningún problema Pero bueno Al final se pudo Por suerte se pudo Me imagino la dificultad difícil Como será Pero bueno Ahí estamos Musiquita Tiki Tiki Ahí está Así que bueno Gracias Y si Si no activas la ventana No se va a poder ver El cucoro Papu Ahí está Bueno Gracias por haberme acompañado Señor Aloy Fischer Gracias que siempre lo veo diciendo Ánimos Vos podés Tú podés Así que le agradezco mucho Esa buena onda Señor Aloy Fischer Gracias Jaritos Gracias Sip Gracias Señor Carcasus Gracias Señor Wolf También por todo el apoyo Gracias Jaritos por esos bits Este Y por esas difamaciones Ahí nombrando el Darkest No me olvido No me olvido Gracias Señor Este Führer Furioso También Señor Honue Señorita Riz Al final se logro Sí Gracias Riz También por estar Gracias Este Cero Gracias Me saluda Se me está Lo pone Hola Este Gracias ¿Quién más? Señor Citro Areja Anda acá Muchas gracias Yo le digo Y si me dice Que le mofo ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿De qué cosa? Macoto Ah Creo que Ah No 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 Ah No Sí Macoto Es que justo leí Ojo Que ahí se puede O algo así Justo perdí Entonces dije Me tiraste sal Vamos Pero a quien sea Que hubiera leído Decirme eso Le hubiera dicho Me tiraste sal Y te tocó A vos lamentablemente Pero justo me había muerto Se quedó un golpe Y lo Dale que se puede Dale que ahora se gana Ya está hecho Yo Puta madre Gracias Seba Y también por estar Gracias a todos Va con cariño Macoto Es que siempre va con cariño Digo eso Y se llena De Bob Ross Es la panita Yo la pica Gracias a todos Por estar Muchas gracias chicos Por haberme acompañado En esta Peculiar aventura Este Así que bueno Nos estaremos viendo Cuando nos veamos Chau chau Ahí para cuando Un análisis Macoto Este juego Me interesa Escuchar tu opinión Que dijiste que no la dabas Porque era yo Que si estoy jugando Que la de yo Pero espero que en tu canal Este Este la opinión Así que bueno Además diciendo A ver que opinas De la industria argentina Como para meterte Como para no meterte Hay más problemas Pero Eh Estaremos viendo Cuando nos veamos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You're now the leader of the Pi Apocalypse. No refunds. We've been waiting, Master.